Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. ¿Sabe usted que este programa blasona de ir contando las cosas que van a pasar? Bueno, que a veces es muy difícil verlas, evidentemente, para nosotros también. Pero bueno, basta a ver lo que pasa por el resto del mundo, ¿verdad? Y también en España, aunque no se vea para ir haciéndose una idea. Y una de las ideas que estamos viendo es que la vieja ruptura derecha-izquierda, tal como la conocíamos, en realidad se ha acabado ya. Por supuesto siguen siendo, como decir, conceptos operativos, es verdad. Y luego uno ve las corpes y las broncas que se montan, y sí, bueno, hay una derecha que es fijó, y una izquierda que es Sánchez, una derecha que es fijó, que suscribe enteramente la agenda social de la izquierda, una izquierda que es Sánchez, que suscribe enteramente la agenda financiera transnacional de la derecha. Pero bueno, ahí la gente se sigue peleando. Bien, no es que no sea verdad, o sea, eso ocurre. Pero por encima y por debajo de todo esto hay cambios de mucho mayor calado, y los estamos viendo de forma cada vez más elocuente. En las elecciones europeas las hemos visto, con una cantidad cada vez mayor de voto popular de pauperado, eso que un día fue clase media y hoy empieza a ser ya nueva clase proletaria, ¿verdad?, que vota a lo que antes se consideraba derecha. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el movimiento político de carácter estratégico, que nadie entiende dentro de lo que es la opinión publicada, pero que tienen todo el sentido del mundo, como este de Vox, con el que empezábamos precisamente esta semana, de romper los pactos de gobierno con el Partido Popular, porque no quieren ser como ellos. Y lo hemos visto estos días con la designación de J.D., perdón, no Vance, como número dos de Trump en las elecciones norteamericanas, que es una cosa interesantísima porque Vance no es un señorito nacido de las élites sociales norteamericanas, sino todo lo contrario. Es un chaval que viene de una familia rota, de eso que ahí se llama basura blanca, ¿verdad?, y que forma precisamente el cogollo de lo que en su día fue el sueño americano. Igual que en Europa, esa clase media, hoy depauperada, es hija de la que levantó todos nuestros países después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que toda esa gente, que ha sido la masa de maniobra del gran desarrollo de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, haya terminado arrumbada, desplazada, ¿verdad?, marginada por el poder, es muy interesante. Y que toda esa gente ahora empieza a decir, estoy harto, este país es mío, es todavía muchísimo más interesante. Y es justo eso lo que estamos viendo surgir. Vamos a verlo desde diferentes perspectivas. Una de ellas, por supuesto, porque es importantísimo, desde el asunto de los Estados Unidos, que por otra parte, como usted sabe, encima tenemos milagro. Claro, o sea, Donald Trump ahora es un señor que flota, con una sonrisilla permanente así puesta, ¿verdad?, horizontal. Es que veremos las imágenes. De cómo ha salvado la vida. Entramos en una era nueva. ¿Qué nos traerá? No lo sé. Pero interesantísima parece que va a ser. Así que hoy, a fondo, entraremos. Gato de Viernes, Gato de Úsares, con la sintonía propia de los viernes, que es la generala, y nosotros en el menú de la cantina, con un montón de platos que mostrar. Bueno, mire, como estamos de efemerides, ¿verdad?, vamos a contar, antes de que nos cierren, según han anunciado ya por ahí, qué pasó de verdad el 18 de julio de 1936. Es una efemerides variadas, ¿verdad? Tenemos Bailén, tenemos las abas de Tolosa, y tenemos el 18 de julio, el comienzo de la guerra civil. ¿Por qué? ¿Por qué se levantó, no, el ejército? Media España. ¿Por qué? Bueno, vamos a contarlo. Vamos a entrar en todo eso que hoy la ley quiere impedir que contemos. A propósito de voces que se quieren callar, vamos a contar la... Bueno, esto tiene un término técnico que se llama heterotelia. Es decir, cuando tú pretendes una cosa y te sale lo contrario. Es lo que ha pasado al sistema mediático con la selección española de fútbol, que querían habernosla convertido en una selección UOC multiracial y no sé qué, y han terminado gritando a Gibraltar español y para la Guardia Civil. O sea, es una cosa alucinante. Bueno, lo interesante es que esto demuestra que la España real no tiene nada que ver con la España oficial. Y vamos a hacer una incursión en este asunto, aparte de hablar de Gibraltar, porque es que, vamos a ver, nunca, nunca, nunca quedó tan frustrado el comentarista progre como con la Eurocopa 2004. Lo de Estados Unidos, lo de Estados Unidos, que es importantísimo. Trump ileso, es milagroso, pero ileso. Y este personaje, Vance, en alza. Si usted ha visto su película, la elegía de Hillbilly, o la novela, si la ha leído, si su tema es así, ¿verdad? Yo soy de los de la peli, ¿qué se le va a hacer? Bueno, es que es su vida, es la vida de ese señor. Claro, es alucinante. Este es un tipo que normalmente, por extracción social, debería formar parte de lo que antes se consideraba izquierda, pero no, precisamente por esa extracción social de familia rota, de madre drogadicta, de pobreza, el nuevo proletariado norteamericano, está contra, no está con la izquierda norteamericana, ni con la derecha norteamericana, por cierto. Ya le digo, el mundo está cambiando y la cosa tiene un enorme interés. Y luego vamos a hacer una pregunta, una de las sabiendas, de que nadie nos la va a contestar, que es por qué damos tanto dinero a Marruecos. Esta semana en El Gato hacíamos el balance. O sea, vamos a ver, estamos recibiendo un montón de inmigrantes marroquíes. Muchísimos de ellos, el 64% de los menas, como mínimo, son de origen marroquí. Marruecos es un país que no está en guerra. Marruecos es un país que no es un país subdesarrollado, aunque tiene problemas económicos serios, tanto en el RIF como en el sur. Marruecos es un país al que le estamos pagando plantas hidráulicas, plantas de energía, un montón de empresas agrarias españolas que se han ido allí para no tener que pagar aquí a nuestros agricultores, que también ya les vale. Que acaba de gastarse una millonada en un sistema satélite israelí, de satélites espía, y además al que estamos dando armas ni se sabe. Bueno, pero oiga, ¿hay derecho a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si al menos empezamos a esbozar una respuesta. ¡Gracias! La respuesta blanca, otra vez. Sin relación causa-efecto entre un acontecimiento y el otro. No, simplemente subrayo la coincidencia en el espacio-tiempo y en esta dimensión. Y si usted se fija, Barbadillo, cada semana que pasa va estando más contento, porque empezó hace tres semanas diciendo que estaba deprimido, ya estaba aliviado la semana pasada, hoy ya está contento, la semana que viene estará exultante. Pues será por el cambio climático que viene, que ya por fin el tiempo nos está dando la razón, ¿verdad? Aunque he visto a Carlos Esteban que ha venido sin chaqueta y... Carlos Esteban no puede llevar chaqueta. ¿Se lo prohíbe su tradición? No, por eso se lo puede llevar casaca y no lo ha visto. Exacto. ¿Pedro bienvenido? ¿Pedro bienvenido? Carlos Esteban, ¿cómo estás? Muy bien. Moderadamente contento por eso que hablaba Pedro, porque yo creo que esta elección, lo que hemos visto en Trump hasta ahora es que era horrible eligiendo gente, pero espantoso. Elegía a sus enemigos directamente como colaboradores. Y con Banks elige precisamente al mismo contingente que es el que le vota. Y con Banks además es una persona que es ya bastante mayor, aunque lo lleve estupendamente, a diferencia de su contingente, pero no deja de ser muy mayor y no tenía... Tiene 79 años. Exacto. Y no tenía... Tiene 30 años más que Hans. Exacto. Con esto lo que da... No, 30, 40, 40 años, ¿no? 30, 39, 79, 40 años más. No me pidas cosas de números. Bueno, pero esto es muy sencillo. Bueno, el caso es que ya tiene... Está por encima del tiempo, Carlos Esteban. Con él Trump tiene continuidad y tiene continuidad en alguien que representa precisamente lo que parecía increíble en Trump, que en Trump dices, joy, ¿cómo puedes conectar con este tipo de personas que el tipo que más odia del mundo es al millonario neoyorquino? Claro. Pues ahí estamos. Pues ahí estamos. De eso vamos a hablar y bien a fondo yo le digo que es muy importante. Hombre, vamos a ver, o sea, siempre que usted y yo, y antes de que hable Fuster, porque sé que esto le va a gustar, ¿sí? O sea, es que van a... puede ser vicepresidente de los Estados Unidos uno de los nuestros. Claro. Es que la cosa tiene bemoles. Bueno, don José Antonio Fuster, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cansado de ser feliz. Muchas gracias. Bien, vale. Muy bien. Ayer fue un día... 18 de julio. O sea, ayer, el 18 de julio, el Parlamento Europeo nombró otra vez a Ursula von der Leyen, cual es una desgracia para Europa, o sea, una desgracia para España. Es una desgracia, es una vergüenza. Eso para sí, vale. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma efectivamente que todas las denuncias sobre la corrupción, porque no tiene otro nombre en la contratación de las vacunas, ¿verdad? Y que la responsable fue ella, y va todo el mundo y le vota al día siguiente. Sí, 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 sí. A todo el mundo. Sí, sí. Y dos días antes, por popularidad socialista, se pusieron de acuerdo para elegir un vicepresidente islamista. Está fenomenal esto. Está muy bien todo. Aparte de ese pequeño detalle, el Tribunal Constitucional admitió el recurso de... ¿Te acuerdas que hablamos tanto de la ley trans, de la reforma de la ley trans, que impulsó Vox en la Asamblea de Madrid y que el Partido Popular no tuvo las narices y lo que hay que tener para derogar? Y le dijimos, si ustedes no derogan, vendrá al Tribunal Constitucional por siete votos contra cuatro y se lo cargará. Pero no nos hicieron caso, porque somos inhumanos o algo parecido. Vamos a hablar de ese asunto después, a propósito de un tema que no he enunciado en los titulares, pero que tiene mucho interés, que es la forma exultante en la que el gobierno del PP de Andalucía conmemoró el décimo aniversario de la ley trans que fijó el PSOE. Ya te digo. Y es muy llamativo, es muy interesante, porque ya se ha gustado el PP, o sea, no sabes con qué P te quedas, ¿no? Bueno, pues la cosa. Bueno, José Antonio Fuster, muchísimas gracias. Vamos a empezar enseguida quemando etapas, pero antes de quemar etapas vamos a rentabilizarlas. ¿Cómo? Con la aerotermia de Comunidad Solar, que ya sabe usted que es una cosa que a mí me tiene fascinado por completo. Porque esto ya no son placas, esto ya no va más. Ángela Sobrino, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La cosa consiste básicamente, o sea, usted sabe la calo que hace ahí fuera, ¿no? La xixarrera. Bueno, cambie usted el chip, imagínese que es invierno. Abre usted la ventana, se ve el bao, en los cristales, afuera nieva, un gran muñeco de nieve, frío de narices, los sabañones en las orejas, necesito calefacción. Vale, José, que le voy a poner que está el gasoil, es que está el gas, bueno, pues hay una solución, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Efectivamente, la aerotermia al final está más en auge, ya no solo porque es más económica, se ahorra más y tiene un menor consumo, sino también porque es una fuente de energía renovable, es mucho más segura que el gas, etc. Entonces, desde Comunidad Solar, como sabemos que hay un gran inconveniente a la aerotermia y es la gran inversión que requiere, lo que hemos hecho ha sido lanzar una compra en grupo. Lo que hacemos con esta compra en grupo es que cuanta más gente se anime y participe en ella, mayor descuento podremos obtener. Para quien sea como yo, aerotermia consiste básicamente en que quito los aparatos y ponga bombas de calor, básicamente. Sí, en resumen. Lo que hacemos es aprovechar el aire de fuera, que es algo renovable, es una fuente de energía renovable, y se transforma en calefacción o en frío, dependiendo de eso. Entonces, aprovechamos para eliminar el gas, que al final es algo que todo el mundo está deseando quitarse. Usted sabe que aquí hemos contado desde el principio, que una de las ventajas que tiene Comunidad Solar para trabajar con ellos es que las preguntas que habitualmente te haces de, bueno, yo sé que esto me da una subvención, pero métete en la web de no sé dónde buscarlo. Sé que con esto puedo desgrabarme, pero bueno, eso te lo hacen ellos todo. Claro, y en el caso concreto de la aerotermia, en particular, los certificados de eficiencia energética y todo ese tipo de cosas. Sí, lo bueno de esto es que efectivamente Comunidad Solar se encarga de todo. Entonces, primero, el primer paso es negociar ese descuento por compra en grupo. Podemos llegar hasta un 30% de descuento porque estamos colaborando con la cierta eficiencia del grupo Cáser. Entonces, cuanta más gente se una, mayor descuento conseguiremos en los equipos y en la instalación. Luego, también nos encargamos de dar asesoramiento fiscal a todas las personas para que puedan deducirse en renta hasta un 60% de la inversión. Hay una bonificación que hace el Estado con esto de la nueva normativa europea para descarbonizar. Se pueden deducir entre un 20 y un 60% de la inversión en aerotermia. Y por último, una cosa que muy poca gente conoce es los certificados de ahorro energético, que es simplemente por el cambio de gas o de algún sistema de combustible fósil. Por ese cambio de aerotermia, por ese ahorro en el consumo, tú vas a generar unos certificados de ahorro energético y hay un mercado para esos certificados. Tú puedes ir a ese mercado y venderlos y obtener un ingreso adicional. Lo que pasa es que muchísima gente no sabe cómo funciona. Yo no sabría, desde luego. Claro, ni siquiera saben que existe. Claro, pero para eso tenéis vosotros. Entonces, nosotros nos encargamos de todo. Comunidad Solar hace todos los pasos con el objetivo de que puedas ahorrarte hasta un 70% en el sistema de aerotermia que instales en casa. Se encarga del descuento, del asesoramiento fiscal y de vender estos certificados y trasladar directamente el ingreso. Subrayo lo de la comunidad, porque precisamente la gran propuesta de Comunidad Solar consiste en eso. Igual que con el autoconsumo remoto, tú entras en una comunidad de gente que se convierte en productor de electricidad, además de un consumidor, aquí también entras en una comunidad y ellos se encargan de todo este trabajo, de las ventajas fiscales, etcétera, etcétera, y por supuesto también la instalación. Sí, nos hemos dado cuenta de que al final juntos somos más y siempre es más ventajoso unirnos muchas personas y por eso el tema de Comunidad Solar, ya tenemos miles de comuneros en toda España, entonces nos ha parecido una idea fantástica con la que conseguir muchísimos ahorros. Además lo hacemos en colaboración de Acierta Eficiencia y el Grupo Cáser, que ya tiene una amplia experiencia en el sector y máxima calidad con sus equipos. Entonces, bueno, es una oportunidad fantástica para poder instalar aerotermia, quitarse el gas y ahorrar lo máximo posible. En líneas generales puedes ahorrarte en torno a un 50% del coste de la instalación. Entre un 50 y un 70, o sea, para trasladarlo a números reales, un sistema medio de aerotermia puede costar unos 12.000 euros para una vivienda media y gracias a esta compra en grupo y a todos los descuentos que podemos conseguir, hablamos de que se puede quedar en 5.000 euros fácilmente. O sea, importante el ahorro. Hay una fecha límite, ¿no? Exacto, exacto. Quien esté interesado, que ya estaba pensando en quitarse el gas por fin, le animo totalmente a que se una a esta compra en grupo. En el teléfono de aquí abajo pueden ver tanto el teléfono como la página web. Tenemos una fecha límite, el 31 de julio se cierra la lista de interés, así que pueden apuntarse a la lista de interés sin ningún compromiso. Nuestros asesores energéticos le contarán todo lo que necesiten y resolverán todas sus dudas sin ningún problema y tienen toda la información en la web, así que estamos disponibles para ellos. Pues ya se guste, con la aerotermia de Comunidad Solar, lo de los sabañones en las orejas, por no poder pagar el gasóleo se acabó. Agena Sobino, gracias mil. Muchas gracias. Vamos a empezar con el análisis de la actualidad de la semana. Vamos a abrir el periodo largo para que se entienda todo mucho mejor. Y hay que empezar, para contar lo que ha pasado en los Estados Unidos con el atentado contra Donald Trump y todo lo que hemos sabido después. Y luego hablaremos de Vance, pero si usted le ve la cara a Trump ahora mismo, es un señor que flota, sinceramente. Yo me lo imagino como el rey Ramiro cuando se le apareció Santiago en la batalla de Clavijo. O sea, a partir de ese momento ya la vida tiene otro color. Bueno, vamos a contar lo que pasó, lo que sabemos del atentado. No haga usted demasiado caso aquí de las redes sociales y aún menos de la prensa, ¿verdad? Y luego vamos a ir ahondando poco a poco en la cuestión. Donald Trump se encontraba en Pensilvania en plena campaña electoral y sufrió un atentado. El servicio secreto se lanzó encima del expresidente para protegerlo. Hubo segundos de incertidumbre en lo que se desconocía el estado de Trump. Hasta que le levantaron y dejó esta imagen que se ha convertido en todo un símbolo, por todo lo que representa. El autor del intento de asesinato, Thomas Matthew Crocs, un joven de 20 años originario de Pensilvania que aparecía en los registros de votantes estatales como republicano. Y años atrás había donado 15 dólares al partido demócrata. Disparó con un rifle semiautomático alcanzando la oreja de Trump. Un francotirador encargado de la vigilancia del perímetro, nada más escuchar el sonido del disparo, abrió fuego contra él, acabando con su vida. Además, se encontraron explosivos en su vehículo. Las ráfagas del rifle de Crocs dejaron daños colaterales. Alcanzaron mortalmente a uno de los asistentes y actualmente dos personas a las Kirio se encuentran en estado grave. Disparó desde el tejado de un edificio situado fuera del recinto del Mitin, a poco más de 120 metros de la tribuna desde la que estaba hablando el expresidente. El tirador, perteneciente a la policía de Pensilvania, más o menos situado a la misma distancia, efectuó el disparo que acabó con la vida de Crocs. Lo que salvó la vida a Donald Trump fue una inclinación de cabeza. Si no la hubiese movido, probablemente le habría impactado en la parte posterior de la misma. Trump dice que se giró para mirar las estadísticas de inmigración ilegal que estaban en la pantalla grande durante su mitin. Se habla de muchos fallos de seguridad. Supuestamente se conocía que había un tirador cercano. Tanto ciudadanos como autoridades ya lo habían advertido. Se demuestra en esta acción de un miembro del servicio secreto apartando a la gente de detrás del escenario ante la posibilidad de que algo ocurriese. O esta otra gente quedándose escondida detrás de Trump y sus compañeros. El FBI está investigando los motivos que llevaron al autor para cometer el intento de asesinato y si hubo fallos en la seguridad del evento. Trump ha agradecido a las autoridades que le salvarán la vida. Cuando uno ve por dónde pasó la bala, la verdad es que para no creérselo. Hay un diagrama que ha funcionado muchísimo en redes, en el Telegram de Julio Ariza lo tiene usted. Vamos a verlo y que muestra cuál es la trayectoria de la bala y al mismo tiempo el movimiento de la cabeza de Donald Trump. Creo que podemos ver las imágenes. O sea, la bala iba a la cabeza. Ve usted ahí abajo la cabeza vista desde atrás. Y en qué momento al girarse, justo se gira cuando la bala estaba pasando. Mira, mira, mira. Ahí va a llegar la primera bala. En ese momento se ha girado Donald Trump. Una bala que iba a la cabeza le da simplemente en la oreja. Bueno, no se puede contar esta historia sin hacer referencia, me parece que es de justicia, en este caso penal, a la reacción de la prensa progre internacional. Y no solo de la progre, después del atentado. Porque usted se acuerda cuando intentaron matar a Alejo Vidal Cuadras, lo que tardó la gente en hablar de atentado. No vaya a ser que no se ve envuelto en un tiroteo. Te imaginabas a Alejo Vidal Cuadras con un gol 45, ¿verdad? Pegado tiros por la calle, de verdad. Con Robert Fisho, el eslovaco, exactamente lo mismo. Y con Trump, vimos titulares que era para no creérselo. A título de ejemplo, podemos ver el de la sexta. Última hora, dos víctimas en este incidente, un miembro de la audiencia y el tirador. Además hay un herido grave. Bueno, incidente, ¿eh? Incidente. O sea, y bueno, o sea, que haber intentado matar a Trump. Pero no, para nada. Ahora, el país rizó el rizo un aparente atentado. Se ha llevado la mano a la cara tras subirse unos posibles disparos. Y se ha ido con algo de sangre. Bueno, hay que ser canalla. Pero bueno, esta fue la reacción de la prensa. Iba a decir de Izquierdas. La verdad es que no. El ABC, por ejemplo, tardó muchísimo. Estuvo hablando de supuesto atentado, supuesto tiroteo durante horas. Finalmente sacó este titular que como usted ve, como usted ve, de él no se infiere que alguien haya intentado matar a Trump. O sea, hay un mitin, en un mitin se produce un tiroteo porque los seguidores son muy animales y se van todos armados, ¿verdad? Y entonces a Trump le dan un tiro. O sea, ¿de verdad? Bueno, en fin. Pero bueno, esto es otra parte del asunto. ¿Vosotros habéis seguido, queridos, la evolución de la opinión norteamericana después del atentado? Sí, yo quiero decir dos cosas en esto. La primera es en cuanto al país, que se defendieron diciendo que ellos siempre tienen mucho cuidado de verificarlo todo. Bueno, ya. Bien. Es que además es muy fácil compararlo con el supuesto atentado de la Kirchner, donde no hubo disparo, por cierto. La pistola no tenía balas. En fin, y sin embargo lo sacaron ahí clarísimamente. Pero hay otra cosa que me parece muchísimo más importante, una comparación infinitamente más importante, porque es de Estados Unidos con Estados Unidos. Y es el atentado contra Reagan. En el atentado contra Reagan, que era la bestia negra de la izquierda americana, pero hasta límites insospechados, Hollywood paró. Todo el mundo habló de, o sea, inmediatamente reaccionó como una condena absoluta. Y estoy hablando no solo de los medios, sino también de empresas, de tal. Estados Unidos ahora, precisamente, las empresas tienen por costumbre meterse en todos los berenjenales del mundo. Tienen que opinar absolutamente de todo. De lo verde, de lo no sé qué, que se matan al, ¿cómo se llama este? Al negro, este al Floyd, al... Bien, y tal, no sé qué, lo sacan todos. ¿Y en estos? Ey, que han intentado matar a un presidente de los Estados Unidos, a un expresidente, pero que fue presidente y tiene todos los visos de volver a ser presidente. Y calláis como Ramonetas, pero ¿cómo es posible esto? Es decir, estamos en un momento muy, muy distinto a solo hace 10, 20 años. En este momento es concebible perfectamente que haya una mitad de Estados Unidos o a una parte muy importante de Estados Unidos que realmente hubiera visto bueno que hubieran matado a Trump. Y no es raro, en el sentido de que si tú realmente repites, es Hitler, nos quiere esclavizar, lo moral es matar a un tío que quiere esclavizar. ¿Eso es verdad o no? ¿Está completamente justificado o no matar a un tirano? Sí, ¿no? Eso decía Mariana. No, no, Mariana, es decir que es una cosa que se ha debatido muchísimo en todos los finales del siglo XX y principios del XXI, es el matar a Hitler. Si volviéramos al tal, sería moral matar al niño Hitler. Al adulto no lo duda nadie, no lo dudaba nadie. Y entonces, en este caso, si tú estás diciendo una y otra vez, por eso queda tan hipócrita cuando Biden sale, no, esto está yendo muy lejos, tenemos que bajar el tono, pero sí, vamos a ver si saliste en uno de los discursos más enloquecidos que dio Biden, además, ¿os acordáis con esas cosas tenebrosas, ese decorado tenebroso en negro y rojo y salía amenazando con que prácticamente venían las hordas de Trump a quitarnos las libertades y a meter a todas las mujeres? Sí, sí. Bien, pues claro, pues estás animando a la gente, a la gente que no está muy bien de la cabeza, a matar a Trump, naturalmente. ¿Cómo te vas a poner en contra? Bueno, es que hay un ambiente en Estados Unidos que mete miedo. Como has dicho, esa unidad social, al menos en lo básico, ya se ha roto con motivo del atentado de Reagan. Cuando le metí, le llevaron al quirófano, este hizo uno de sus chistes habituales por los que era tan conocido y tan querido, que le pregunta al médico que le va a operar, dice, espero que sea usted republicano, doctor. Y el médico, también estuvo muy bien, le contestó, en este momento somos todos republicanos, presidente. Pero si es que hemos visto aquí a un personaje como Cristina Cifuentes, que es que cuando tuvo ese accidente en La Castellana, cuando iba en su moto, que había gente de sanidad que le decía que no tenía que estar en el hospital público en el que estaba, que se fuese a uno privado, porque claro, como no pagamos con los impuestos a la sanidad privada, pues fuera. Y lo mismo con Trump. Han tenido que borrarse muchos tuits por parte de personalidades, incluidos a algún que otro político, deseándole la muerte o entristeciéndose de que el tirador fallase. Claro, no lo decían con esas palabras. Si, bromas de esas se han hecho en la televisión americana, que te queda la sangre helada. Pero fíjate que, para describir el ambiente, este lunes publiqué en Gaceta un reportaje precisamente sobre los insultos de Hollywood y de otros elementos ilustres, hasta ahora considerados como tales en la sociedad americana, contra Trump desde hace más de ocho años. Pero es que eso ha seguido prácticamente hasta la víspera del atentado. Alexander Soros, que ya sé que es tu chico favorito, y que, oye, tenemos que enviarle una felicitación porque se va a casar. Porque se va a casar con la exsecretaria de Hillary Clinton. El día 11 de julio, o sea, tres días antes del atentado, escribió el siguiente tuit. Dejemos de pelear entre nosotros mismos y unámonos contra esa amenaza existencial que es Donald Trump. Claro, pero ¿qué hace la gente normal contra una amenaza existencial? Claro, ya está. Antes de que Hitler invada Polonia, pues vamos a matarle. Oye, y no me quiero olvidar de Scarlett Johansson. No me, ni nadie, ni tú ni nada. No, no. Hay que cuco, ¿eh? No quiero, vamos. Ha estado rápido. Sí, en cuanto a qué ha aparecido el sexo contrario. No, no, él. Ella. Ella. Que no él. Ha aparecido a ella. Pues el país, el mismo día del atentado, pero por la mañana, ahora española, reproducí unas declaraciones de Scarlett Johansson que decían, Trump es un psicópata. Estoy aterrorizada ante lo que pueda pasar en noviembre. Bueno, pues a esta chica que tanto le gusta a juez Antonio, pues por poco. Solo a juez Antonio. Pero ha estado a punto de quitarle el miedo. Esto es lo que te demuestra es la frivolidad infinita también de los medios. O sea, de verdad, ¿a quién le importa lo que piense Scarlett Johansson? A mí me gusta, pero... Su opinión no te importa nada. Acabo de ver una entrevista, me parece que en El Mundo era, ya no sé dónde, con Loles León. Esa es buena. Que hablaba de política y tal. O sea, ¿sabes qué? ¿De verdad a qué me importa lo que piense Loles León? Hombre, que me dices, pues no sé, Simón Bale, María Zambrano, bueno, claro, sí, ¿no? Pues a Bela Católica, todas esas cosas, ¿verdad? Pues Loles León, hombre, por favor, pues a ver si te ríes porque ella vive de eso y muy bien. Si está fenomenal, pues tampoco lo mismo. Bueno, pero iba a hablar antes el fan de Scarlett Johansson. Sí, Loles León, yo también leí de la entrevista, la leí ayer, sí. Sí, estaba muy interesante diciendo que la izquierda siempre acepta la democracia. Y la derecha siempre censura. Y la derecha siempre censura. Y dices, hombre, un pequeño repasito por la historia, Loles, pequeñito, pero bueno, igual, no vamos a entrar. Sigamos hablando de Scarlett Johansson, mucho mejor. Tal vez que no. Hombre, sí, la verdad es que tampoco hay color, pero bueno. No, pero estamos en el tema Trump. Muy simpática las dos. En el discurso inaugural de Joe Biden estaba todo. Hay un momento en el que Joe Biden, o sea, en ese discurso, es un discurso en el que todo el mundo, cuando es elegido presidente, quiere ser, bueno, unir al país, a la nación, somos los mejores, go América, os prometo. Pero siempre, siempre se dice lo mismo, fue el primer discurso en el que Joe Biden, bueno, en el que alguien dijo, el enemigo de los Estados Unidos está dentro de nosotros. Y se llama supremacismo blanco. Él ya enfocó. El supremacismo blanco ya no era, eh, Ku Klux Klan, ni está, ni ardía, Mississippi, no, no. Era por entero. Era el votante de Trump. El votante de Trump, entero. Y contra eso tenemos que oponer una justicia social, una justicia racial también. Ahí lo ponía todo. Interesante. Lo ponía todo Biden en aquel discurso y era, ayer, resultó interesante, interesante sobre todo porque lo traduje. Nos mandaron rápidamente el texto en inglés y yo, en ese momento, pues me puse a traducirlo. Yo creo que fue para Gaceta también, sí. Y yo, mientras sí, yo lo iba traduciendo y se me iban poniendo los pelos como escarpias, diciendo, pero, claro, entendí que Joe Biden estaba diciendo, os voy a contar por qué me habéis elegido, porque no tengo ningún mérito para haberme elegido. No, no soy yo. Realmente es un, os traigo un sistema nuevo en el que el Partido Demócrata ya no es un Partido Demócrata al uso ni está en una contienda, sino que es un partido que se eleva por encima del oponente, que es el Partido Republicano, que ya no es el Partido Republicano. Que es el partido de Trump, de los supremacistas blancos, de los racistas, de los que mataron a Floyd. Exactamente, de ese tipo de personas. Y era, y ayer, resultó muy interesante. Lo ponía todo Biden ahí y no se ha desviado durante este tiempo, ha seguido exactamente en esa línea. Es curioso que ese papel se le hayan hecho hacer a Biden, que es genéticamente racista. Claro, no solamente genéticamente, sino que es legalmente racista, porque tiene más juicios y tiene más declaraciones racistas. Tú sabes la última, tú sabes la última, no entrevista a la gente. Pobre, siempre está enfermo. Sí, que no se acordaba del nombre del ministro de Defensa y del secretario, el negro ese, de Blackman. De Blackman, vale. El otro día llamó al pobre Zelensky, pobre, en fin, por decir algo, le llamó a Putin y a Kamala Harris. Y a Kamala Harris Trump. Y claro, a ver, estamos... Vale, pero bueno, pero... ¿Dónde ibas, dónde ibas? No, claro. Que es muy interesante. Esta es la cosa que... O sea, has señalado a más de la mitad de la sociedad norteamericana como tu enemigo. Exacto. De los cuales, unos dirán, es verdad, soy culpable, te voy a votar para redimirme, y otros dirán, ande que te hunduren con la permanente. Yo obeidén. Pero hay otra mitad que ya ha señalado Trump como el enemigo, no como el enemigo político, no, no, como el adversario existencial de los Estados Unidos, cree respetable o incluso aceptable, incluso bueno y benéfico para tal, matarlo. Hay un tipo que dispara, pero hay otros millones de personas que han dicho, uy, que es lo mismo que dijo un periodista español. Se ha hecho muy famoso que era, uy, dijo nunca escribir un tuit mejor, esperemos que no. Pero bueno, ese uy, es lo que en ese momento millones de estadounidenses, y sobre todo una parte importante de blancos estadounidenses, que han asumido la tesis de que ellos son supremacistas blancos, o sea, perdón, de que el contrario, son supremacistas y que ellos no quieren serlo. Entonces, ven perfectamente legítimo matar a Trump. El famoso matar a Castro, que era un grito de decir, oye, es legítimo matar al tirano, ahora es matar a Trump. Y eso de verdad está muy conectado con la historia criminal de la izquierda a lo largo del siglo XX en Estados Unidos, perdón, en Europa. Lo que no conocíamos era en Estados Unidos. Exactamente. Hay una diferencia, o sea, no, 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 es verdad, es que la izquierda nunca había matado a un presidente en Estados Unidos, sino había la izquierda, o sea, el enemigo, nunca, jamás, jamás. O sea, una cosa, Lee Harvey Oswald y sus contactos, un pseudo mafioso decía Cuba, lo que fuera. Pero no era exactamente, no era la izquierda, no era la... Que no tenías al Partido Republicano pidiendo matar a Kennedy. Ni tenías al Partido Comunista pidiendo matar a Kennedy. Efectivamente. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, en este caso, pues, ha ocurrido así, y os juro por Dios, que cuando me avisaron, además el jefe de comunicación de Vox, que me dice, oye, han disparado a Trump, yo en ese momento estaba viendo la televisión y estaba viendo a Nancy, unas declaraciones de Nancy Pelosi, ya sabéis, la speaker de la cámara, que decía, hay que detener a Trump como sea. Os juro que esa frase literal. Sí, sí, sí. Fueron tres horas antes de haber matado a Trump y le estaba viendo... Victoria nula. Dijo, va a haber... Putin se va a llevar una sorpresa porque cree que va a ganar Trump. Y va a haber una sorpresa. Eso dijo Victoria nula. Sí. Victoria, usted se habrá perdido... Victoria nula es aquella señora que manipuló la famosa rebelión ucraniana del Maidán. Y que cuando le preguntaron que la Unión Europea va a protestar, dijo aquello de que se joda Europa. Eso fue Victoria nula. Que luego la ha rescatado Biden, bueno, Blinken en la nueva administración norteamericana y que acaba de dejar el puesto hace bien poquito. Bueno, me interesa quedarme con algo que ha salido aquí, que es la cuestión de los blancos. ¿Por qué? Hay cosas que en Europa y mucho más en España ignoramos. ¿Por qué? Pues porque la información que recibimos está deliberadamente sesgada. Usted ve cualquier serie de Netflix y le da la impresión de que en Estados Unidos hay cerca de un 40% de población afroamericana sistemáticamente marginada. Es el 14% aproximadamente. Y descendiendo. La que crece es la hispana. La inmensa mayoría de la población norteamericana sigue siendo de origen europeo. Y muy particularmente, por cierto, alemán. Va a estar en un 80%, más que ingleses, ingleses e irlandeses. Bueno, esa gente fue la que construyó la gigantesca potencia norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Igual que aquí nuestros abuelos, construyeron la Europa del Bienestar. Cuando se hunde toda esa gente, cuando se hunde los Estados Unidos, cuando empieza el gran proceso de desindustrialización, esa gente queda literalmente desamparada y pasa de ser el motor del sueño americano a convertirse en basura blanca. Esos, esos son los que están llevando a Trump en balandas. Cuando Trump decide que va a conquistar el poder, huele, dice, estos son los que van a votar. Él no es uno de ellos, es un señorito inmobiliario de Nueva York. Pero identifica quién va a ser su público. Bueno, la gran novedad es que ese público ya ha hecho surgir uno de los suyos como político, que es Vance. Por eso es tan importante. Yo, de verdad, si usted tiene oportunidad, vaya a ver, ve usted la película, que está en Netflix, concretamente, la elegía de Hillbilly, que es su vida. Es sobrecogedora. Bueno, vamos a hacer un apuesto para la publicidad y a la vuelta hablamos de esta otra dimensión de la cuestión norteamericana, que seguramente es la menos específicamente norteamericana, porque se puede extender a toda la sociedad occidental. Y muy particularmente Europa también. Así que lo vemos. Gato de viernes, gato de úsares, estamos hablando de los enormes cambios que están teniendo lugar en todas partes. Muy visibles, en Europa lo han sido, en los Estados Unidos también lo van a ser. Antes de empezar, les recuerdo que tenemos a nuestras espaldas, como siempre, los úsares de nuestro padrino amigo Augusto Ferrer Dalmau. Y sobre la mesa yo empiezo a perderme ya, pero a ver, o sea, sí, mira, mira. Úsar primigenio, el que mandó la madrina Paz. A partir de ahí, José Félix mandó un corsal. La madrina Paz mandó otro úsar que decía que se parecía a Carlos Esteban. Solo ella ve el parecido, pero Carlos está de acuerdo. José Luis mandó dos o dos de los tercios. Los aquí, un mosquetero, un arcabucero. La madrina dijo, pues yo un legionario. Vale, y mandó un legionario con su carnero. Luego hemos tenido a José Antonio, que nos mandaba un guardia civil. Ignacio Bracht, que nos mandó un dragón de cuera, lancero del rey. Que esto no sé dónde encontrar, pero es una maravilla. La Asociación de Recreación Histórica Compañía Almogábar Teruel Frontera, que nos mandó un almogábar con su chuzo y todo. El otro día estuvieron por aquí los amigos de la Sinfonía del Uro, que han sacado un juego de mesa o de guerra sobre Cartagena y Velas de Lezo, y nos mandaron a su Velas de Lezo en impresora 3D. ¿Faltaba algo? Sí. O sea, llega una casa de modelismo acreditadísima de Madrid y nos construye un gato usa específico. De verdad, esto es una cosa, una auténtica maravilla. Alejandro Guerra, ex de las COE, nos manda la bañera originaria, que se llama bañera esto, de las compañías de operaciones especiales, porque es que una amiga que se llama Belén, desde Peñíscola, voy a leer la carta, nos manda... Este programa es una maravilla por eso. Voy a leerle la carta que nos manda, que dice... Querido equipo del Gato al Agua, antes de nada quiero felicitaros por vuestro trabajo, es magnífico. Vivo en Peñíscola, Castellón. Preciosa ciudad, por cierto. Qué suerte. ¿Eh? Qué suerte. ¿Verdad? Y desde esta tierra de templarios os envío uno que llegó a mis manos en Cervera del Maestre, la pasada, Nid del Strax, perdón, Nid del Strax y Besties de Foc. Un fuerte abrazo, Belén. Y efectivamente lo que nos ha mandado es... Un templario. ¡Hala! Mira, mira, mira. Dale, dale. Bueno, pues ya tenemos además también un templario. Todo ello convenientemente adornado por las maravillosas tazas corporativas de la madrina que van a... Aquí está el templario, el aquí. Este se va a incorporar, pero ya a la hueste. De momento le dejamos descansar y luego las tazas, claro. Y di que hay muchas armas y caballos de don Ángel que... Y el compadre Ángel, y el compadre Ángel efectivamente de Maestro Armero, que se me olvida siempre, perdón. Ah, y también se me olvida contar que el club de amigos se quiso sumar y entonces nos hizo una taza con la Cruz de Borgoña también. Muchísimas gracias a todos. Es que así me da gusto hacer televisión. Hay que llenar esta mesa. Efectivamente, ya, 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 ya vamos. Y luego a tomar Gibraltar. Gracias a todos. Ah, de Gibraltar ya hablaremos. Bueno, el asunto... Gracias a todos, de verdad. El asunto Vans. El asunto Vans, que ya le digo, es interesantísimo. O sea, usted imagínese... Bueno, pues usted imagínese que un chico de barrio de la clase media española que durante los años 60, 70, 80 pensó que sus hijos vivirían mejor, pues resulta que ve que ven peor. Y un chico que nace de esa generación, ¿verdad?, se convierte en portavoz de varias generaciones de norteamericanos que se sienten estafados. Y aún peor, que se sienten condenados en su propio país. Eso es Vans. Vamos a ver un perfil que hacía el otro día Miguel Gutiérrez y ahora entramos a fondo en la cuestión. J.D. Vans será el vicepresidente de Trump si éste consigue llegar a la Casa Blanca en noviembre. Un anuncio sorprendente, pues no es demasiado conocido en la política nacional americana y porque anteriormente le criticó con dureza. ¿Quién es Vans? Biden le describió bien. Vans es senador por Ohio y apenas lleva dos años ostentando su cargo. Desde entonces ha mostrado una gran afinidad y fidelidad a Trump, dejando las desavenencias atrás. Siempre ha defendido al expresidente ante sus causas judiciales y ha llegado a asegurar que de haber sido el vicepresidente cuando se produjeron las irregularidades en las elecciones de 2020, habría intentado revertirlas. Vans tiene 39 años, está casado y tiene tres hijos. Combatió en la guerra de Irak, cursó sus estudios en derecho en la Universidad de Yale, que pertenece a la Ivy League, aunque su carrera como abogado duró poco y se centró en las finanzas en un fondo de inversión. Escribió el bestseller Hillbilly Elegy, que se convirtió en película, que narra su vida en una familia trabajadora en Middletown, Ohio. Una obra en la que denuncia el estancamiento económico en el nordeste y medio oeste americano. Sus orígenes humildes le convierten en una gran baza para atraer, más si cabe, a la clase trabajadora, ya que se desliga de la clase política que traiciona a sus votantes y actúa en pos de otros intereses. Un discurso que enlaza muy bien con su patriotismo. ¿Cómo se podría calificar Vans? El principal rasgo es su sentimiento identitario. Frente a la avalancha migratoria, que podría hacer que América deje de ser lo que es. América es una nación. Es un grupo de personas con una historia común y un futuro común. No permitimos a los nuevos a este país, pero permitimos a los nuestros términos, a los términos de los ciudadanos americanos. Y esa es la forma en que preservamos la continuidad de este proyecto. Lo que resume sus convicciones es poner los intereses de sus ciudadanos por encima de cualquier cosa. Patriotismo. Put America first, to make America great again. Con esta elección, Trump apuesta por la continuidad. Apuesta por perpetuar su legado. El otro día planteaba Miguel Durán aquí, recordará usted, sería el miércoles. Carlos lo que no le convencía era el cambio de posición de este muchacho respecto a Trump. Carlos Esteban, dije yo, seguro que Carlos lo sabe. Carlos Esteban. Sí, yo creo que es totalmente natural. Evidentemente estamos hablando, es decir, no es de ayer para mañana. Es decir, que no es... Estamos hablando de 2016. Estamos hablando de cuando Trump se presenta por primera vez. Vance reconoce que no le votó. No le votó. ¿Y cómo es posible que una persona que, digamos que forma parte del contingente exacto al que se estaba refiriendo Trump y que tenía todas las reivindicaciones del trumpista típico, odiase a Trump? Porque, hay que decirlo, le odiaba. O sea, los comentarios que uno puede leer de Vance contra Trump son de claro rechazo, de rechazo fuerte. Le llaman idiota y todo tipo de cosas. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Porque en ese momento, en 2016, un millonario, un multimillonario de Nueva York, que es lo que más puede odiar el americano del Flyover Country, le coge esa idea, esa esperanza para esa gente y se presenta con ella. Lo que se le ocurre es, este tío es un charlatán que está jugando con lo más sagrado que yo tengo. Que está yendo a los míos y les está engañando, les está timando. Porque la idea que tuve, la impresión que tú podías tener de Trump era esa, era una estrella de la tele, absolutamente arrogante, vanidoso, hasta el hartazgo y tal. Y un punto frívolo. Y Vance, evidentemente, frívolo, no es. ¿Qué ha pasado? Pasó que gobernó. Que gobernó Trump. Y Vance vio que realmente Trump creía en lo que decía, sino que también vio que todo el mundo, todo el poder, se conjuraba para no dejarle gobernar. Es lo que pasó. En esos cuatro años fueron... Trump no pudo gobernar, fue el antidictador. Eso es lo que cambió a Vance. Eso es lo que convenció a Vance. Y tenemos esa suerte que Vance se ha convertido en el heredero perfecto para Donald Trump. ¿Os convence esta explicación? Yo sí, sí. Yo es lo que he visto, efectivamente. Porque realmente Vance no ha cambiado de opinión desde el punto de vista... Ha cambiado de opinión de quién es la persona, de si es auténtico o no. Exactamente. ¿Vosotros cómo lo veis? Se puede... Perdona, perdona. Yo me leí el libro de Vance, al poco de que se tradujese al español, me impresionó cómo describía la decadencia de esos estados del norte, lo que se llama el cinturón del óxido, debido a la desindustrialización, a la fuga de empresas, cómo los destruía también a las familias, pues el desempleo, la droga, el alcoholismo, las adicciones, como dice Vance, también la promiscuidad sexual. Y él mismo cuenta que esta gente solía votar al Partido Demócrata. Al Partido Demócrata de Roosevelt, de Truman, que es el que lleva la seguridad social, el que lleva las vacaciones pagadas, el que anima el sindicalismo y la reclamación de derechos laborales. Eran también pequeñas ciudades, esta Middletown, pues es una ciudad de 50.000 habitantes. Vamos a ver, o sea, es como Sestao, es más pequeña que Baracaldo, más pequeña que Sabarel, más pequeña que Getafe. Eran ciudades que vivían de las empresas no solo por las nóminas, sino porque las propias empresas construían parques, piscinas, para sus trabajadores, donde se colocaban generaciones enteras de las familias. Y claro, esto acaba siendo destrozado por las políticas de libre mercado absolutas que empiezan aplicando muchos republicanos, con Ronald Reagan, y que prosiguen los del Partido Demócrata. Clinton, por supuesto, Barack Obama. Y ahora se produce este cambio en el que el Partido Republicano de Trump y al que se ha incorporado Vans, al menos su corriente, la parte que ellos encarnan, es un partido también que rechaza la doctrina tradicional de los republicanos hasta ahora, que es el libre mercado. Ahora están ellos, y Vans se ha pronunciado varias veces, a favor del proteccionismo, a favor de subir a aranceles, a favor de bajar impuestos, sí, pero no solo a las empresas, bajar impuestos a las personas, bajar el IRPF. Y esto es lo que no se soporta por parte de esta élite neoyorquina, de Hollywood, californiana, también de Washington DC. Es interesante, porque al final es un tipo que hace 50 años, por su extracción social y trayectoria personal, debería haber acabado en lo que entonces era la izquierda. Pero precisamente por esa extracción social y por esa trayectoria personal, ha acabado en lo que ya no es la derecha. ¿Pero sabes de qué línea es el heredero? Y tú lo reconocerás, de Pat Buchanan. Es la derecha de Pat Buchanan. Pues yo me voy un poco más lejos incluso. Bueno, ya, te puedes ir lejísimos, pero digamos que heredero directo, heredero... Bueno, Pedro se fue antes a... ¿A cuál te fuiste tú? ¿Te fuiste a... ¿Tú, man? No, antes. Andrew Jackson. Andrew Jackson. El primer presidente al que le hacen un atentado. Pero directamente es Buchanan. Es que se presenta, y además que es un tipo que estuvo en nuestro tiempo, que estuvo a punto de ser elegido como candidato. Sí, es verdad. Todo el mundo lo ha olvidado, efectivamente, si no sigues la política americana. Muy interesante. Yo siempre cuento, Christopher Lás lo contó, en Estados Unidos, entre finales del 19, principios del 20, hubo un movimiento que se llamaba populista, se llamaba así, y no con ánimo peyorativo como ahora, ¿verdad? Que era la América que empezaba a ser víctima de la segunda revolución industrial, muy particularmente campesina, y que organizó, bueno, hasta que la neutralizaron, ¿no? Citaba antes, Pedro, lo del cinturón del acero, del óxido, más bien, perdón, del cinturón del óxido. Creo que podemos ver las imágenes, es muy interesante porque esa América es la que en los años 50, 60, se entra el gran motor industrial del país, que es eso que está viendo usted ahí. Y si vemos cuál es, ahora mismo, la proporción del voto dentro de ese, pues ahí la tiene. En Estados Unidos, el rojo es la derecha, ¿vale? Para que se haga usted una idea. Bueno, es que, perdona, para explicar bien el mapa, los puntos azules son los condados en los que ganan los demócratas, y los puntos rojos, como has dicho, donde ganan los republicanos. Y se ve que salvo los pequeños puntos azules son las grandes ciudades, pues, bueno, ahí no aparece Chicago, Chicago, son las capitales, es Detroit, demás. Es decir, todos los estados, toda la población que vive fuera de las ciudades vota candidato republicano. Esto solo había pasado antes con Ronald Reagan. Salvo en mi condado, en Ottawa, que vota en demócrata, la madre que los parió. Tienes que ser candidato tú por ahí. Sí, ya me gustaría, ya. Escucha, o sea, todas las explicaciones yo creo que son perfectas sobre el fenómeno Vans, y yo creo que si Miguel Durán, que seguro que está escuchando esto, tiene que haber quedado. Hay un punto más, y seguro, vamos a ver si estamos de acuerdo, que es el tema familiar de Vans, no solamente de su extracción. Es muy importante. Muy, muy importante. El tema familiar y su paso por Irak. Es otro paso muy interesante. Que ya sabes que se alistó cuando vio caer las torres del... Sí, pero es más interesante lo que le ocurrió allí cuando llegó... Cuenta, cuenta. El espectador no tiene por qué saberlo. La cuestión familiar es que Vans es hijo del horror, del horror que es un tipo de 16 años que deja preñada a una tía de 13 años. Eso es lo que... Por ahí comenzamos. Él no tiene ese referente porque ese matrimonio que luego es matrimonio acabando un desastre. La mujer se vuelve a casar, adopta el nuevo padre, el nuevo marido de esa mujer, adopta a Vans, Vans cambia el apellido, pero luego lo vuelve a cambiar cuando se divorcia de nuevo. El padre, o sea, deja el padrastro o el padre adoptivo, abandona a su madre y Vans siempre se refugia, siempre vuelve al refugio que son sus abuelos. Él podrá ser de Ohio y de Middletown, pero realmente no lo es. Él lo dice, en la elegía rural, en la elegía de los Hillbilly, él lo dice, mi lugar, mi lugar en el mundo es Jackson, Kentucky, que era la casa de la bisabuela. Porque claro, es que es una típica familia de rednecks, paletos, que a los 16 años ya están pariendo. Es un tipo que tiene bisabuela. Cuando las bisabuelas son una cosa muy rara en España, allí, es una cosa en ciertos condados, en esa zona de blancos, de los Macoy y todo eso, es tremendo lo que hay de bisabuelos, una brutalidad. Cosa que no hay en la parte negra porque la parte negra tiene un grandísimo problema, que es que el 80% aborta. Por eso no sube la demografía negra, sino que desciende. El tipo vuelve siempre a la casa de la bisabuela en Jackson, Kentucky. Y ahí es la elegía rural. No es Middletown. Middletown es una ciudad dormitoria industrial. Exacto. Que es a la que ellos se trasladan para ganarse la vida. Y cuando piensan que se están ganando la vida, se hunde la industria. Exacto. Pero él hace una reflexión, bueno, luego Carlos seguro que nos cuenta mejor el tema de Irak, pero luego él hace una reflexión muy interesante a propósito de lo de Jackson y aparte de tal, que es que él mira, empieza a mirar a su alrededor, ve a todos esos blancos paletos, esa basura blanca que se conocen, White Trash, o sea, esa basura blanca que no cuenta para nadie, esa basura blanca a la que llegó Trump en la elección y se plantó en la puerta de la Rulot mientras estaban friendo la zarigüeya y les dijo aquí estoy yo. En Estados Unidos no hay chabolas, hay Rulots. Exacto. Entonces de repente llegas a un sitio y cuando ves un montón de Rulots juntas, caravanas de esas, eso es el chabonismo americano. Eso es. Y esa es la alejía rural, esas casas infectas con esas caravanas, con esa freidora que se compran para meter lo que pillan y se lo comen, que los tipos van vestidos con el peto, con la camiseta, con el peto. Él lo cuenta, mortadera frita, que es lo que más le gusta. Mortadera frita. Es que es eso, arrojo lo que sea a una freidora. Esa es la idea del redneck, del paleto de aquella zona. Mortadera frita, por ejemplo. Bueno, mire, si crees es como el estómago de cordero y le meten ahí. Es una porquería. Es el haggis. Es el haggis. Es el haggis. Una asquerosidad. Bueno, pero es muy importante conocer, o sea, ¿por qué odia a Trump al comienzo? Es que también viene por ahí. Claro. Claro. Es que no solamente es porque sea neoliberal, que no sé qué, que millonario. No. Es porque no concibe la idea, o sea, no puede concibir la idea. Tú no eres de los nuestros. Tú no eres de los nuestros. Tú no tienes bisabuela. Tú no vuelves a Jackson, Kentucky, buscando tus orígenes. Por eso intentas estafarnos. Intentas estafarnos porque tú jamás sabrás, nunca seas uno de los nuestros. Y entonces, en esos cuatro años, van, se dan cuenta de, sí, 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 este tío es de los nuestros. Está hablándole exactamente a esta gente. Ha llegado al sitio, a la caravana, y ha dado con la puerta y ha dicho, paso. Tú ves la comunión. Claro. La comunión. No sé cómo explicarlo de otra manera. La comunión que se establece cuando Trump, ¿qué es eso? Es un pijo de Nueva York y tal. cómo entra en comunión con esa gente de con el tipo de la gorra, John Deere y todos estos. Es mágico. Es que es mágico, es que se entienden. Es que es una cosa bestial. Eso es. Y no hay explicación racional porque efectivamente son dos completamente aparte. Y él dice una cosa, es una reflexión muy general, en la energía, que yo luego quiero leer más sobre este tema. Yo leí el libro también, luego vi un trozo de la película nada más. Es excelente. Es sobrecogedora. No, yo leí el libro y ya está. Pero llegué hasta el punto porque yo no sé por qué la estaba viendo y hace ya tiempo dejé de verla y no la volví a retomar. Pues no sé, ocupaciones. Pero hay un momento en el que la madre, que es una tirada, es decir, que no da para mucho y no... Aunque sea, dicen que es la más inteligente y que él ha sacado la inteligencia de su madre y tal. Pero la madre, que es una drogadicta, que tiene muchísimos problemas, que desde luego no consigue tener una estabilidad emocional y de coña, que es una bestia, es muy burra, que es muy tal, le sienta el tío a la fuerza en la cocina y le hace pintar unos huevos de pascua mientras se ponen las orejas de conejo. Le dice, ¿por qué hacemos esto? Le dice, ¿por qué me obligas a hacer esto? Y la madre le dice, por tradición. ¿Qué es la tradición? Ahí es lo que está... O sea, le está dando toda la enseñanza política que tiene que servirle para el futuro. La tradición es lo que nos conecta a las generaciones. Yo lo hacía esto con tus abuelos, tus abuelos lo hicieron con tus bisabuelos, esto es la tradición, conectar generaciones. Entonces, tú vas a hacerlo mismo que yo, aunque yo sea una perdida. Hay que irse a la publicidad, pero antes de la publi y de irnos al 18 de julio con Pío Moa una pregunta que os quiero plantear. Esta designación de Vance se ha interpretado en términos de sucesión, como decías tú antes. Eso quiere decir, por tanto, que el Partido Republicano dejaría de ser el partido del ricacho norteamericano para convertirse en un partido populista en el sentido tal cual, cabal, del término. Sí, para tanto, ¿creéis que es? No, es una apuesta, pero está lejos de estar ya definido, pero por mucho. Pero mira, una cosa que hace Vance es decir, la tecnología desde el punto de vista de la energía rural, la tecnología que nos han dicho... Él es partidario, sí, sí. Sí, sí, él es partidario, pero dice, pero la tecnología nos han dicho que nos iba a mejorar la vida, que nos iba a hacerla mucho más fácil. Decidme dónde nos la ha hecho más fácil. Sí, para ir de aquí a allá con un GPS, sí. Me refiero, ¿tenemos la posibilidad de tener una casa más barata? No. ¿Tenemos la posibilidad de tener mejores trabajos? ¿Tenemos la posibilidad de tener una sanidad más competitiva que funcione y que llegue a todo el mundo? No. O sea, todo lo que nos dicen todo el tiempo la tecnología es nuestro gran aliado y nos hace la vida más fácil, a decirnos, ¿es la vida más fácil hoy que hace 40 años? Claro. Esa es la pregunta y por eso esa es la vuelta del partido republicano, creo. Esa es la apuesta. Sí, en cuanto a la pregunta es muy importante. Salía un tuit que me parecía fundamental que es la foto de notables republicanos que no asisten a esta convención y yo creo que eso responde un poquito a tu pregunta en el sentido de que el partido republicano sí que tiene una tendencia hacia eso que tú dices, pero que hay muchísima resistencia. ¿Quiénes faltan? Bush, Mike Pence, Mitt Romney, Paul Ryan, es decir, el partido republicano clásico, el Reganita, lo que es bueno para General Motors es bueno para América, esos son los que faltan. El PP. El PP. ¿Os acordáis de los young guns, las jóvenes armas, las jóvenes pistolas que decían los republicanos jóvenes que iban a heredar en los tiempos de Bush que iban a heredar el partido republicano? No ha llegado ni uno. No ha llegado ni uno. Todos se han dedicado a de dónde viene Vans, de los fondos de inmersión. Curioso, curioso. Porque estamos en otra época y esto se dan cuenta. Me hace mucha gracia porque en España todavía se sigue hablando en términos de Reagan y Tatcher y tal. No es ni bueno ni malo, es que ya estamos en otro... Hace 40 años. Reagan conecta mucho más con Vans, Reagan, la idea de Reagan conecta mucho más con la idea de Vans que lo que la conecta George Bush padre. Reagan es de... Bueno, ya. Jorge Antonio, Reagan conecta mucho más con Vans que Margaret Thatcher. Con Vans. Claro, venga, no. Es que es el tema, efectivamente. Pero Reagan era, digamos, hasta cierto punto el contrapuesto a Buchanan. Vale, pero Reagan era maravilloso. Bueno, para acabar el perfil de Vans quiero destacar que en 2019 se convirtió al catolicismo. y tomó como padrino en su confirmación a San Agustín. Porque decía que San Agustín, leyendo San Agustín, había comprendido la base intelectual del catolicismo, la fe. Y también en una muestra de esta médica mestiza que están haciendo, esta médica que ya es muy distinta de la que ven nuestros, los que dices tú, Carlos, que la siguen viendo con los ojos de hace 40 años, es que está casado con una descendiente de indios de la India, Usa Chilukuri. Usa, sí, efectivamente, sí. Y uno de sus hijos se llama Vivek. Vivek, claro. En fin, pues mire, esto es lo que le estamos viendo en el mundo. Esto es lo que se está moviendo en el mundo. Si lo comparamos con el vicepresidente de Ford, el primer presidente que no ha sido elegido por los Estados Unidos porque sucedió al vicepresidente que tuvo que despedir Nixon, Spiro Agnew, el vicepresidente que lleva Ford era Nelson Rockefeller. El primer vicepresidente con casa propia. Por eso Ford duró poco. A mí el fenómeno Vance me resulta tan interesante por eso. Lo que estamos viendo ahora mismo en toda Europa es la transformación ideológica aceleradísima de las clases populares a las que la izquierda ha traicionado enteramente. La derecha también, pero bueno, ¿verdad? Pero bueno, la derecha no pretendía ser su representante. Pero dice Vance una cosa, y ya he perdido cuando esto termina, dice Vance una cosa muy interesante que es que le echa la culpa a los blancos Rendex, Paretos, a la América Grande y Blanca. Les echa la culpa. Dice, no, o sea, vosotros os habéis acomodado. Espabilad. Espabilad porque vosotros son los que habéis dicho sí, sí, todo está fenomenal. No os habéis defendido, no os habéis revelado. Revelión, o sea, también es un hijo de las motines del té. Everything is fine. De las motines del té, de tal. Revelados. Levantaos, que decía el otro. Señores, a la publicidad y a la vuelta nos vemos al 18 de julio del 36 con Pío Moa, aniversario del estallido de la guerra civil. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a contar. Estamos de vuelta a Gato de Viernes, Gato de Usales y como nos gusta meternos en todo jardín que encontramos, vamos a hablar hoy, 19 de julio, del 18 de julio del 36. Este mes, luego lo veremos, en fin, es rico en efemerias importantísimas en la historia de España, las navas de Tolosa, la batalla de Bailen y evidentemente el alzamiento nacional, con perdón, no sé si todavía es legal llamarlo así, pero me parece muy importante contarlo, sobre todo cuando sistemáticamente desde el poder se comunica una versión de los hechos que nadie se cree, por eso va la gente de las librerías a comprarlo, ¿verdad? Pero hay que contar aquí, en fin, la medida que se pueda lo que de verdad pasó, porque si no, no se entiende, bonitos, claro. Bueno, breve resumen, por cierto, creo que tenemos un vídeo de cuando hacíamos tiempos modernos, ¿verdad? Vamos a verlo, es una sumaria exposición y luego entramos bien a fondo sobre el tema. El 17 y 18 de julio de 1936 se levantó una parte del ejército español en Melilla. El general Mola se alzó contra la Segunda República y se le sumaron Keipo de Llano y Francisco Franco. El terror rojo llevó a los militares a sublevarse para arrebatar el poder al Frente Popular. La idea de un golpe rápido tardó poco en frustrarse y se dio paso a una cruenta guerra civil que se prolongó hasta 1939. A un lado el bando republicano que unía a socialistas, comunistas y sindicatos obreros. Al otro lado el bando nacional que agrupaba a los monárquicos de renovación española, a buena parte de la ceda, carlistas y falangistas. Franco y Mola se hicieron con las riendas del bando nacional tras la muerte de Sanjurjo en un accidente aéreo al inicio de la guerra. Franco ascendió en septiembre a generalísimo de los ejércitos mientras Mola combatía en el norte hasta su muerte en 1937 y Queipo de Llano en el sur. Los nacionales avanzaron posiciones con victorias como la del Alcázar de Toledo, Málaga o Teruel. En la contienda Franco contó con el apoyo militar de Italia y de Alemania. Madrid se resistía a caer. El bando republicano tenía por su parte el apoyo de la Unión Soviética y de las brigadas internacionales pero no fue suficiente y perdió de facto la guerra en la batalla del Ebro de 1938. Ya en enero del 39 el Bando Nacional tomó Barcelona y el 28 de marzo tomó Madrid. El 1 de abril concluyó la guerra civil. Medio millón de españoles perecieron en el conflicto que desembocó en el régimen franquista. Un conflicto que fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a... Hay por cierto sobre la cuestión de las cifras según usted que hay un trabajo que mientras el gobierno lo permita es permanente de revisión tanto de represión en un campo y en el otro como de cifras reales de muertos. Todos hemos crecido con la cifra del millón de muertos que viene... ¿De quién era la novela? Gironella. De Gironella. Exactamente. De Gironella. Bueno, en realidad ese millón a su vez lo saca Gironella de un cálculo sobre la natalidad cesante. Es decir, la gente que pudo haber nacido en esos tres años y que no nació precisamente por las circunstancias de la guerra. Cifras reales de bajas en combate que son Pedro 200.000. Sí, un poco más de 200.000. Y luego muertos civiles. Luego la represión en las dos zonas sobre la que hay las cifras tampoco son exactas. Y no se llega a 300.000 o algo más. Que es una barbaridad de gente. O sea, no le decimos que... Ahora bien, es verdad que si lo comparas con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial en Europa para nosotros fue una tragedia porque eran los nuestros. Claro. Pero si lo comparas pues en fin. Bueno, mire, lo que hay. La cuestión cuál es. Al final la cuestión de fondo es la siguiente. Aquí un gobierno del Partido Popular decidió en las Cortes condenar el 18 de julio. A partir de ese momento insisto, con Aznar en el gobierno de repente cayó un baldón sobre la historia real de España. ¿Por qué? Pues porque desde el momento en el que las Cortes las Cortes, el Congreso, ¿verdad? Bueno, la sede de la soberanía nacional que no popular como dice la izquierda condena un hecho histórico todo lo que nació de ese hecho histórico queda afectado por un formidable baldón de condena también. Y eso por cierto incluía la ley de reforma política que es así. Bueno, ese día que no fue Zapatero que fue Aznar empezó a irse todo a hacer puñetas y muy en particular la posibilidad de los españoles de reconocerse a sí mismos con sus diferencias de opinión evidentemente en los hechos. Todo eso Zapatero lo convirtió en un elemento de guerra civil larvada. Y desde entonces hasta hoy. Y hoy estamos con una ley en la que nos llevarán a la cárcel a Pío Moa, a Pedro, a Fernando Paz, a mí, a Platón, a todo el que os va a decir oiga, el 18 de julio no se levantó una camarilla de generales con unos pocos obispos y los financieros porque eso no habría dado lugar a una guerra civil. El 18 de julio lo que ocurrió es que un régimen que era el republicano terminó de colapsarse a sí mismo y ya no había república. Bueno, este asunto que muy pocos se atrevían a sostener después de la muerte de Franco con esta claridad, yo siempre quiero recordar a Ricardo de la Cierva que es una obra muy grande una obra con determinadas lagunas pero sin ninguna duda muy valiente y que aportó muchísima documentación empezó a dar un giro muy significativo a partir de la obra de Pío Moa que hizo un ejercicio que parecía bastante elemental. Quiere decir, bueno, vamos a ver esta gente que decía de verdad, esta gente ¿quiénes eran? Pues Razaña, Largo Caballero y compañía y tal. Claro, tú empezabas a ver aquello y decías, ahí va, pues resulta que no va a ser lo que nos han contado, Pío Moa muy buenas noches ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, efectivamente que no era lo que nos habían estado contando que la realidad era otra y a partir de ese momento lo que vive España es una singular dinámica que consiste en que tienes al poder político y cultural tratando por todos los medios de asentar una versión que ellos saben perfectamente que es falsa y la gente yendo a buscar en las librerías y en otros lugares la historia de lo que realmente pasó. Bueno, lo primero que hay que señalar en relación con el 18 de julio es que no es una cosa del pasado una cosa que habría ya que olvidar o dejarla para los historiadores y cosas por el estilo. El 18 de julio es la guerra civil y es el franquismo y de la versión que se tenga sobre aquellos sucesos depende toda la política que se hace actualmente. depende a quién se atribuye la legitimidad y a quién no. Aquí hemos visto ya como últimamente se ha llegado ya al extremo de legalizar el golpismo por la ley de amnistía. La ley de amnistía lo que legaliza realmente es el golpismo. Antes había estado había habido las leyes de memoria antihistórica antidemocrática y estas cosas que son típicamente totalitarias. ¿Por qué se legaliza el golpismo? Igual que se ha legalizado la corrupción. Bueno, se legaliza el golpismo porque no se reconoce en la democracia actual, no se reconoce en la legitimidad por la sencilla razón de que viene del franquismo. Que viene del franquismo es un hecho histórico evidentísimo, ¿no? Viene de en fin, de un referéndum de 1976 que dio una enorme mayoría al paso a la democracia de la ley a la ley y que además lo venía de, o sea, la dirigían un exministro del movimiento que era Torpato Fernández Miranda otro que era Suárez y un rey decidido por franquismo. Esto para la izquierda ya entonces era un factor de ilegitimidad. Pero el caso es que el franquismo no tuvo oposición democrática. La oposición fue fundamentalmente comunista o terrorista. Y por lo tanto del antifranquismo no podía venir ninguna democracia y verdaderamente no ha venido. Ha estado siempre socavando la democracia lo mismo que la unidad nacional. Lo que pasó en el 18 de julio fue fue que una parte menor del ejército se sublevó respaldada inmediatamente por la mitad de la población y se sublevó contra un régimen terrorista del Frente Popular porque era un régimen realmente terrorista. Era un régimen que partía de un doble golpe contra la República. El primero fue la insurrección armada en octubre de 1934 fundamentalmente por el Partido Socialista y por los separatistas catalanes que curiosamente van juntos una y otra vez como estamos viendo ahora mismo. Y esta insurrección fracasó de momento pero dejó a la República malherida y luego el golpe de gracia le vino por la falsificación de las elecciones de febrero del 36. y a partir de ese momento se instala un gobierno un régimen y es un régimen distinto o sea la legalidad república no ha sido destruida y es un régimen de terror realmente llega al caso de que unos policías y milicianos socialistas asesinen al jefe de la oposición pero esto fue ya la culminación de toda una serie de barbaridades por el estilo. En ese momento pues hay que tener en cuenta lo que fue el Frente Popular porque el grado de ineptitud intelectual de la derecha hace que se siga llamando bando republicano al bando que destruyó la República al bando del Frente Popular que se componía básicamente de partidos sovietizantes en primer lugar el PSOE y separatistas es decir que la sublevación fue contra una situación de ilegalidad brutal porque se había destruido la legalidad republicana y ese golpe pues produjo o sea produjo una situación en la que España podía sovietizarse o podía desgregarse en varios estaditos que serían lógicamente pues títeres de otras potencias exteriores es un poco lo que buscan una y otra vez los separatistas en alianza con el PSOE sobre todo hay sobre esta cuestión de la destrucción de la legalidad un par de cosas que me parece que son fundamentales que es fundamental explicar a la audiencia para entender por qué efectivamente fue posible un 18 de julio cuando se habla de la ruptura de la legalidad hay algunos elementos que es muy difícil entender y que por eso te rogaría incidir en ellos y son los siguientes después del fraude electoral bien conocido encontramos que la derecha aterrada lo acepta a unas sabiendas y deja que sea Azaña quien por así decir ponga orden probablemente porque Azaña estaba convencido de que él lo podría poner uno dos en los meses siguientes tienes al presidente de la república que es Alcalá Zamora sujeto permanentemente a sechanzas por parte de Azaña con los socialistas hasta el punto de que traman una operación para derribarle y le derriban tres el partido más votado en términos de sufragios aun con ese elemento de fraude que conocemos que es el partido socialista decide no entrar en el gobierno y empieza a agitar la calle enseguida y asombrosamente da la impresión de que el presidente de la república que ya va a ser Azaña a partir del mes de mayo no termina de entender lo que está pasando y sigue pensando que lo puede controlar lo que es un ejemplo de una falta de división realmente realmente clamorosa cuando llega el mes de julio después de la famosa primavera trágica etcétera lo que ves es una sucesión de que el país está sin ley absolutamente sin ley y da la impresión de que el poder republicano se ha convertido en una burbuja impermeable incapaz de ver lo que está pasando realmente bajo sus pies convencido de que sigue dirigiendo el país cuando en realidad nadie le obedece ya es precisamente esa realidad que luego estalla a partir del 18 en los tribunos del doble poder de los comités de milicianos etcétera bueno y creo que detenerse un poco en todo esto es muy importante para que la gente entienda que realmente no había ya legalidad republicana se había muerto bueno Azaña de ninguna manera estaba en contra de aquel régimen en realidad Azaña no era un demócrata bajo ningún concepto Azaña no respetó la legalidad republicana quería destruirla quería destruirla ya en las elecciones del 36 dijo que si no salían unas votaciones de acuerdo con la izquierda que había que ir a lo que fuera no lo dijo claramente pero a lo que fuera y Darro Caballero dijo exactamente lo mismo y otros por el estilo es decir ese momento ya estaba destruida la legalidad republicana Azaña colaboró luego dijo que no pero es evidente que mentía con la insurrección del 36 colaboró en la medida en que podía que era base del 34 del 34 la del 34 efectivamente el 34 perdón sí o sea Azaña no es que efectivamente la derecha que quedó aterrada porque los mismos que se habían sublevado contra la república habían falsificado las elecciones y habían salido de manera muy extraña o sea que solo se podía esperar un clima de venganza y de terror pues pensó que incluso José Antonio pensó que Azaña podía hacer algo por calmar aquello Azaña desde el primer momento dijo que no dijo en las primeras manifestaciones el poder ha venido a nosotros y ya no se irá más de nuestras manos que son las manos del pueblo eran todos los demás luego en Azaña claro había una Azaña era muy muy lúcido para los defectos de los demás de los republicanos sobre todo sus memorias demuestran que quienes eran aquellos republicanos que eran pandillas de botarates y medio chiflados y que colaboraron lógicamente con los socialistas y demás su política era la de que no era una política democrática ya desde el principio era la de los republicanos la inteligencia republicana que luego demostró que no existía la vasta empresa de demoliciones todas esas cosas guiando los brazos del alma natural es alucinante porque todos esos son los discursos los discursos de Azaña en el Ateneo que tú has recuperado los de diciembre del 30 pero es un visionario medioblemente quiero decir él tiene una visión alejada por completo de la realidad social histórica de su tipo de verdad completamente pero su idea no era democrática era lo que podríamos llamar despotismo ilustrado los ilustrados es decir la inteligencia republicana iban a dirigir a las masas a las masas populares es decir a los socialistas y anarquistas al principio los anarquistas fueron los que prácticamente destruyeron Azaña en el primer bienio fueron los anarquistas no la derecha y pues estas es decir Azaña lo han querido pasar como un hombre pues visionario que veía partidario de la democracia de la modernización de España y de no sé cuántas historias más cuando uno analiza tanto sus discursos como su práctica que no hubo nada de eso precisamente y esto lo he rescatado yo porque se ha creado incluso en la derecha también una visión beatífica de Azaña que no corresponde a nada o sea en el libro que he publicado hace un par de años sobre la república y luego sobre por qué el Frente Popular perdió la guerra pues explico un poco lo que son estas cosas porque además cuando empieza el 18 de julio quienes tienen todas las de ganar son los del Frente Popular porque la mayoría del ejército y parte de las fuerzas armadas en general incluida la guardia civil la guardia de asalto etcétera y por supuesto la aviación la marina y una parte del ejército de tierra la mitad del ejército de tierra quedan de parte del Frente Popular o sea verdaderamente los sublevados tenían poquísimas posibilidades de ganar pero al final ganaron y el caso es como lo dice Besteiro mejor que nadie mejor que nadie mejor que nadie en la derecha dice el gran problema hemos sido vencidos por habernos dejado arrastrar a la ideología bolchevique que es la peor aberración de la historia y el mérito de haberlo vencido sean cuáles fueran sus defectos se le pedía a los franquistas fue de los nacionales que se batieron en la gran cruzada anticominterna esto hay que recordarlo siempre porque explica las cosas mucho mejor que muchos derechistas que hablan del bando republicano y siguen con estas historias y que no ven el fondo de eso porque hablar del bando republicano significa darles la legitimidad al Frente Popular y hay que recordar una cosa actualmente el Frente Popular porque hay un nuevo Frente Popular de hecho no oficial como entonces pero sobre todo los socialistas y los separatistas que lo vemos estos están dando un golpe de estado al estilo nazi o sea el estilo nazi fue distinto del estilo bolchevique el estilo bolchevique era la insurrección armada que lo intentaron en el 34 etcétera el estilo nazi fue utilizar las formas legales para acabar con la legalidad ellos llegaron al poder de manera legal utilizando las formas democráticas ganaron por votos y desde el poder destruyeron por completo aquella legalidad es lo que están haciendo ahora mismo y si no nos damos cuenta pues estamos perdidos porque además no son tan fuertes como parece ni mucho menos pero claro tenemos aquí hay un problema que en Twitter me he planteado vamos a ver cómo es posible que el Parlamento español esté dominado por los enemigos de España de la unidad de España y de la democracia porque los que están dominando actualmente son esos es una coalición de hecho entre todos ellos bueno pues esto ha sido un proceso muy largo que he venido denunciando hace mucho tiempo un proceso en el que el culpable principal es el PP porque claro estos partidos no habrían llegado tan lejos de no ser porque no han contado con oposición o sea sobre Sánchez he dicho pues claro este Sánchez tiene por una parte la ventaja que es un tipo muy osado es bastante bobo en realidad no hay más que ver las caras que pone cuando le ataca a Abascal es bobo pero hay un tipo de bobo especial osado y y maniobrero o sea y mañoso ¿no? y además ha demostrado o sea cuenta con el desprecio que le inspiran la oposición el PP inspira un evidente desprecio los obispos el propio rey al firmar la ley de amnistía gran parte de los jueces y esto se demostró en su hecho que él considera el más importante el más histórico de su mandato que es la profanación de la tumba de Franco allí vio la talla de todos ellos y evidentemente el tío va adelante actualmente además yo creo que este sujeto que claro se apoya volvamos al 18 de julio se apoya en el mito de que los buenos los demócratas eran los del Frente Popular que habían destruido los republicanos eran los del Frente Popular cosa que ha aceptado la derecha entonces si partimos de ahí nos encontramos en un grave problema porque no hay defensa posible si admitimos que los buenos eran los republicanos que llaman republicanos no hay defensa ideológica e intelectual posible ahora bien es evidente que son muy débiles también intelectualmente si estuvieran seguros de que en un debate democrático e intelectual pudieran sostener lo que dicen no tendrían que no tendrían que hacer una ley para prohibir a Pío Moa por ejemplo como es la ley de memoria democrática entonces hay que insistir en estas cosas que son lo fundamental o sea la ley la guerra sigue estando presente por una razón muy simple porque es el origen de la democracia de la monarquía y de muchas otras cosas o sea el antifranquismo no podía ser el origen de nada de eso porque era naturalmente antimonárquico y era naturalmente antidemocrático siempre lo fue lo sigue siendo es la enfermedad de la democracia actual es el antifranquismo y la falsificación basado en una falsificación sistemática de la histórica Pío muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el en el Gato del Lago un fin de semana gracias Bill muchas gracias precisamente la cuestión de la falsificación de los acontecimientos del 18 de julio es lo que aquí queremos adeverar es decir lo que ocurre en esas jornadas podemos decir desde el asesinato de Carlos Otero el día 13 pero en realidad antes meses antes es un deterioro deliberado de la legalidad republicana en la que el gobierno o es cómplice o está impotente y el resultado final efectivamente es la la que todo estalla por los aires es muy interesante cuando ves por ejemplo las comunicaciones de Franco e incluso el propio hecho de que Franco advierta al presidente del consejo de ministros a Casares Quiroga oiga que está poniéndose la cosa muy mal y Casares ni le contesta es alucinante a mi me gustaría preguntaros una cosa a los historiadores yo me he criado me he criado como yo creo que la mayoría de los españoles de mi edad la pregunta de Carlos Esteban queda para después de la publicidad la que van a decir si me quedaron hace que hay en el corte así que nos vamos la pregunta iba a ser ¿cuál? es o es que es un poquito más no es una pregunta es una confidencia no es una pregunta dejamos de tría la idea la idea de que si la gente que por lo menos desde la derecha desde el centro y tal se opone completamente y es tal en las condiciones concretas de España en 1936 hubieran pensado lo mismo la respuesta después de la publicidad estamos de vuelta habíamos dejado las cosas en alto en todo lo alto con una pregunta que hacía Carlos Esteban repítela lo que planteo es las personas de la derecha concretamente del PP que votaron condenar la condena del 18 de julio y en general todos los peperos o centristas que por supuesto están en contra y tal que se manifiestan en contra si hubieran estado en Madrid o en tal en julio del 36 hubieran pensado lo mismo eso es lo que quiero pero bueno esa es una pregunta con mucha mala leche porque efectivamente a por todos ellos se habrían ido como fueron a por una buena porción de ministros de la CEDA y algunos como Rafael Salazar Alonso por ejemplo ministros que fueron del partido de Alejandro Rejus que era un partido republicano y con el que va a pompa el mentor de hazaña cuando empieza en la carrera política lo matan también entonces en la modelo en la modelo en agosto del 36 claro es que lo que no quiere ver buena parte de la derecha yo siempre hago la excepción de Pedro Corral porque sus obras son absolutamente claras en ese sentido es que era una revolución socialista comunista era una revolución proletaria que era lo que tenían en la cabeza y lo que es asombroso es que los señoritos del tipo hazaña del tipo girar el pobre en fin no fueran capaces de verlo hay un momento que me resulta enterrecedor en fin me entenderá usted lo hemos visto con perspectiva histórica ¿verdad? que es cuando de repente caen en la cuenta de que a lo mejor Miguel Maura que estaba en la fundación de la república y que se había quitado de en medio para ver el ambiente anticrénical y demás tiene razón y hay que ir a una dictadura militar para que ponga orden y Martínez Barrio gran mason lo hacen presidente del gobierno solo para que pueda llamar a Maura a decirle vamos a por ello ya es imposible porque ya está todo desencadenado porque esto ya es el 18 por la mañana es un gobierno que no llega ni a las 24 horas de duración es esa dimite Casares Quiroga llega Martínez Barrio que llama a Mauro y a Mola también le llama a Mola y ve que nadie quiere responsabilizarse de este gobierno dimite y es entonces cuando hazaña nombra a José Giral que era otro republicanote burgués que dura hasta septiembre del 36 y sin poder ninguno bueno Giral no tiene poder pero Giral firma pues la disolución de las unidades militares lo que le pide Largo Caballero firma todo lo que le pide Largo Caballero yo creo que hay que mencionarlo la depuración de funcionarios de enseñanza y catedráticos por parte del vamos del ministro eso lo firma a Zaña y Giral por ejemplo la expulsión de Miguel de Unamuno que se le hacen un decreto específico a él la confiscación de bienes privados la formación de los primeros tribunales populares y además todo esto lo firman los republicanos burgueses que claro ya quedan luego asustados hay otra anécdota estaban asustados ya antes me pareció bueno ya cuando ven al pueblo armado y lo que dicen pero mira la anécdota que quería contar es que Claudio Sánchez Albornoz el gran medievalista español del partido de Azaña pues va ya con la con la la guerra avanzada pues consigue ver a Manuel Azaña y esto es un desastre esto tal que va a pasar que tú que crees Manolo que va a pasar y Azaña le contesta la guerra está perdida pero si por un casual la ganásemos los primeros que tendríamos que salir de España si nos dejan seríamos los republicanos históricos claro a esa situación se había llegado y bueno si queremos seguir con las anécdotas oye está el caso del teniente teniente en abril del 31 Pedro Moino capitán en el verano del 36 que es el famoso militar que lleva la gran bandera tricolor que es paseado por el centro de Madrid el 14 de abril del 31 este señor con sus compañeros oficiales que estaba destinado en Alcalá de Henares se subleva destituye a sus jefes y se pronuncia a favor de sus compañeros alzados es detenido capturado porque estaban en minoría y aislados y luego es juzgado ya sabemos con qué tipo de juicio y qué tipo de sentencia de condena y es fusilado con compañeros capitanes pues en agosto del 36 en la ciudad universitaria el 18 de julio fundamentalmente lo que empieza o lo que se consume es la ruptura del orden republicano por las revoluciones de los milicias de los partidos y sindicatos del Frente Popular PSOE Partido Comunista las juventudes comunistas en noviembre se pasarán en masa al Partido Comunista y la CNT que montan lo que ¿cómo se pronuncia por un volote? el doble poder un doble poder absoluto en el que realmente hay un gobierno que ya no pinta nada y por todas partes comités ¿puedo hacer otra pregunta? no porque tiene que hablar Fuster antes pero vamos apostilla apostilla apostillo apostillo yo conozco diputados del Partido Popular que condenaron el golpe de estado del 36 ahí en el 96 98 no recuerdo ya cuando fue pero luego hubo una declaración ya solemne en 2002 que sufrieron muchísimo en la comida familiar de los domingos con los suegros ya supongo sufrieron muchísimo alguno de ellos le retiró la palabra posiblemente no sufrieron nunca de lo que le metían en la comida ya eso va a empezar pero yo te digo más creo que hay muchos socialistas diputados socialistas hijos nietos de de revostes de franquismo también todo eso que si volvieran a si estuvieran en Madrid el 17 de julio de 36 huían a Burgos hombre ¿cómo huían? a Burgos a Burgos claro si huían a Burgos la inmensa mayoría pero te voy a decir más el pasado mes de abril se presentó lo que ya no va a ser la ley de concordia en Castilla y León la ley que habían pactado que habían presentado el Partido Popular y Vox en instancias de Vox por supuesto para acabar con la ley de memoria histórica eso por supuesto Mañueco ahora ya que en esta Vox dice que esa ley ya no tiene ningún sentido como tampoco la ley de violencia intrafamiliar vale fenomenal vale la parra gorda pero aquel día los socialistas le dijeron esta ley no incluye una condena explícita del franquismo y del golpe de estado del 36 y Mañueco dijo esta ley no la necesita porque va implícita esa condena porque lo evidente no hay que glosarlo ya es así es decir aquello que fue el más gigantesco de los errores de condenar una guerra de nuestros antepasados con un presentismo absurdo y que luego inaugura que luego se lo entrega todo a Zapatero absolutamente todo a Zapatero para hacer la reivindicación de su abuelito del que comía melón con sal y que era todos sabemos a lo que se dedicaba a hacer purgas entre los oficiales donde estaba el hombre destinado pero hacer esa labor de recuperación de esa figura contra todo lo demás eso es el Partido Popular ese es el grandísimo error del Partido Popular que la aleja completamente por entero de una generación de lo que es la no la defensa sino la memoria de sus propios padres y sus abuelos y condenar a tus padres y a tus abuelos uff rompe la cadena generacional claro rompe la cadena generacional fíjate lo que decíamos antes con Vans la tradición es lo que une a las generaciones tú no puedes romper una generación no puedes hacerlo y ese es el mayor error del Partido Popular pero es un error que también comete el Partido Socialista el Partido Socialista que a los 80 algunos de nosotros nos exigieron alguna vez condenar el franquismo o el golpe de Estado o algo parecido que no por supuesto además no fue un golpe de Estado fue un alzamiento y una diferencia sustancial pero bueno nos exigieron alguna deceso nadie se le hubiera ocurrido en su sano juicio en su sano juicio entonces ¿cómo es posible? ¿os acordáis del famoso lo hablamos un día aquí del famoso reloj del fin del mundo que es ese reloj que está en Nueva Acorda que va midiendo cuánto nos queda para el Apocalipsis nuclear el holocausto nuclear y tal nos quedan dos minutos nos queda un minuto y medio a veces se adelanta a veces se atrasa y tal ahora la pregunta que yo te hago a ti Carlos o a cualquiera de los historiadores de la mesa es ¿estamos más cerca en el reloj de la guerra civil española más cerca o más lejos de repetir otra vez lo que fue aquello? esa es una cosa que si hubiera quedado más tiempo de Piol me hubiera gustado me hubiera gustado cómo ve él las diferencias y los parecidos de nuestra situación a la del 36 no por parecidos sino porque ¿quién está alimentando? lo ha dicho antes José Javier Zapatero una retórica guerra civilista lo que hablábamos al principio del programa del peligro que tiene le llaman polarización pero es algo mucho más fuerte mucho más mucho más es decir esto que hablábamos en el caso americano de no, no es que realmente hay una mitad no será una mitad pero un porcentaje muy grande de población que ve bien que maten al líder de la otra parte y hay una parte de la otra mitad que dice bueno a lo mejor también nos lo hemos esa parte es lo que dice Vance Vance dice exactamente a esa gente os habéis rendido y eso es lo que ha ocurrido pero lo que tú ves lo que tú ves no es no es tipos que están contra otra por cuestión política sino eres ya no es eres mi oponente político sino eres mi enemigo existencial claro pero yo cuando pueda acabaré contigo lo ves y es como ¿qué está pasando? de una parte hacia otra siempre de los mismos hacia los mismos pero empieza a haber la reacción claro ese es el problema el problema es que la supuesta derecha retribution sí exacto o retaliation también pero que ya nunca o sea antes era la izquierda atacando llamando al enemigo a la derecha diciendo que no tenemos a la derecha lo que sea derecha lo que sea ya la nueva derecha diciendo que no tenemos no podemos existir que no tenemos un sentido democrático que somos un peligro para la democracia que lo que hay que hacer es acabar con nosotros que es lo que nos dicen cada día y nosotros no decimos hay que acabar con ellos son un peligro a la democracia pero hay que acabar físicamente con ellos y condenarles tal no lo decimos no es del todo cierto ya esa es la polarización polarización es algo que comienzan ellos exacerban y de repente empieza a surgir un movimiento contrarrevolucionario cerramos tema con Pedro Fernández Barbadillo y nos vamos a la publicidad que yo querría hablar de la singular forma de patriotismo despertado en España después de la victoria en la Eurocopa 2024 pues la cobardía de esa pseudo derecha como dice Fuster se nota en que cuando empiezan estas condenas en cadena que pide el PSOE y que el PP de la mayoría absoluta de Arnar va concediendo es que no hay siquiera por parte de este PP las ganas de ir a una especie de equilibrio y decir vale condenamos el alzamiento nacional el régimen franquista pero también vamos a condenar octubre del 34 vamos a condenar todo lo que hicieron los socialistas durante la guerra el robo del Banco de España el robo de las cajas de seguridad privada las checas ni siquiera eso nada el PSOE no ha pedido perdón tampoco pues por el asesinato de Calvo Sotelo que es lo que le echa gasolina a la guerra ni siquiera absoluta ha prescrito tú no quieres que pidan perdón yo no quiero que pidan perdón nadie quiere que pidan perdón eso es lo que ocurrió a la historia y que ya ha sido juzgado por la historia he planteado esto como un ejemplo de esta derecha coquinada que se rinde ante lo que busca la izquierda que es la superioridad moral pero es que no es derecha no es derecha y para contestar a la pregunta la derecha es una cosa más seria y para contestar a lo que ha dicho Carlos de si hay un ambiente hoy propenso a la guerra civil hombre yo creo que la situación es muy distinta pero hombre hay gente que sí que conduciría muy a gusto el camión que llevaría a los pobres desgraciados al cementerio a que les diesen ahí el paseillo porque un ejemplo pues un cierto diputado de un partido nacionalista catalán que dijo el otro día esta semana en el congreso de los diputados que lo que hemos visto con la selección nacional de fútbol es unos vascos y unos catalanes que meten goles y unos españoles que se lo quedan eso lo ha dicho Rufián que ha formado parte del coro de los que han intentado manipular políticamente a su favor siempre dividiendo siempre enfrentando y les ha salido el tiro no por la culata por retambufa que diría Gran Canmán vamos a la publicidad y a la vuelta hablamos de este asunto y por supuesto de Gibraltar España recta y fina del gato al agua gato de viernes gato de úsales y si empiezo a contarle todo lo que hay en la mesa no vamos a acabar porque nos quedan 18 minutos o 20 o así pero gracias a todos desde la madrina paz que fue la que abrió la espita y a partir de ahí todo lo que ha centrate en el gato úsar es que es impresionante Tomás, modelismo es que es una cosa que trabajo al encho madre mía que cosa más maravillosa bueno lo de la Eurocopa de fútbol no vamos a hablar o sí, sí ellos quieren a mí lo que me interesa es la dimensión social y política del asunto ¿por qué? pues porque aquí trató el poder de hacer con la selección española de fútbol lo mismo que hizo con la selección femenina de fútbol convertirlos en unas criaturas ideológicas y se tiró por la culata pero bueno de una forma salvaje solo con el asunto de Gibraltar ya habría sido bastante pero es que además ha habido más vamos por partes al día siguiente nos contaba Ana Angelova esto sobre el famoso Gibraltar español empezó Morata es español pero no fue el único Gibraltar es español la roja la roja ha vuelto a poner en pie al país entero y cuando decimos entero es entero la celebración de la selección española de fútbol podía haber quedado en una anécdota con alguna que otra crítica por parte de la izquierda como esta de Reyes Maroto calificó la alegría de Almeida como un acto de cuñadismo impropio de un representante público como el alcalde de Madrid sin embargo la fiesta española ha sentado como un jarro de agua fría incluso a la prensa inglesa ya se lo advirtió Morata Rodri el Daily Mail lo califica como un tema político delicado habla de tensiones disparadas tras el Brexit y de un estatus posterior al referéndum estancado en las negociaciones por su parte el Daily Express tacha directamente de payasadas las palabras de Rodri y dice que podría tener problemas cuando vuelva a Inglaterra dentro de unas semanas como jugador del Manchester City el gobierno gibraltareño ha contestado directamente a los cánticos de los jugadores dice sentir decepción ante lo que califica como cánticos con comentarios rancios sobre Gibraltar y la federación gibraltareña que tacha de provocativas e insultantes las celebraciones anuncia directamente una queja ante la UEFA Fabián Picardo entra en modo hooligan y reivindica que el peñón es suyo no nuestro con una alusión por medio a Franco eso también lo cierto es que la selección ha tenido apoyos tanto por parte del alcalde madrileño pensar que Gibraltar es español lo pensamos muchos españoles que quiere que le diga creo que es difícil molestarse por algo así cuando insisto fue en un entorno festivo de celebración como sorprendentemente por parte del propio gobierno de la boca de Pilar Alegría ayer hubo una gran celebración como todos ustedes pudieron ver y escuchar y por tanto de verdad creo que lo que se pudo escuchar o lo que se pudo cantar creo sinceramente de verdad que hay que traducirlo y enmarcarlo en el contexto y en el momento en el que se produjo la celebración de la roja no ha logrado terminar sin polémica es verdad pero la esencia del evento sigue siendo la misma España vuelve a tener la mejor selección de fútbol de Europa bueno gran alegría gran alegría y además con manifestaciones que ciertamente el poder no se esperaba no se esperaban por ejemplo que a la hora de saludar a Sánchez todos pasaran de Sánchez se le dieron la mano como si estuvieran saludando un maniquí no sé por qué he dicho cómo bueno un maniquí imagen que contrastaba con la bajada del equipo del autobús con la Guardia Civil y la Policía Nacional con todo el equipo gritando viva la Policía Nacional viva la Guardia Civil y el entrenador diciéndole a un número mi abuelo la Guardia Civil bueno en fin vale y particularmente el intento de racialización del equipo de fútbol de la selección que protagonizó a la izquierda por la cosa de la Minyamal por el asunto de Nico Williams claro luego llegas a las semifinales y resulta que el equipo donde hay menos racializados precisamente es España ¿verdad? ¿y qué quieres que te diga? y el padre de la Minyamal con el arriba España porque resulta que sus familias eran regulares ya tío o sea todo les ha salido mal por eso Irene González escribía este post estoy llorando con la selección son pura calle normal española que es el tema todos fachas o sea ambas en España no tragan a Sánchez se ríen de Inglaterra defienden a Dios y el racializado le sale y neto de la Guardia Morada de Franco bueno vale y habla de casarse pues es que es verdad son pura calle normal española y desde mi punto de vista por eso ha sido tan revelador y tan interesante lo que ha pasado después y hay una cosa mejor todavía aparte de pura calle normal española es que son jóvenes es una cosa que siempre nos olvidamos que parece que donde tenemos nosotros el grandísimo problema en España son nuestras edades es el mundo boomer es ese grandísimo problema pero los jóvenes vienen de otra manera vienen sin esos complejos vienen sin haber pasado también ese periodo de descompresión que nosotros pasamos en los 70 80 y parte de los 90 ellos ya no ellos se encuentran con una realidad que no les gusta que no la entienden que no entienden porque les estamos diciendo todo el tiempo porque estamos elogiando parece que es que no se podía elogiar que ellos tenían que ser raciales o sea que toda la selección tenía que pivotar en torno a Nico Williams a la Minyabal y ellos decían ¿por qué? si somos un equipo ellos no lo ven como algunos ha intentado permanentemente que lo viéramos a mí me preguntaron en rueda de prensa el lunes creo que fue Radio Nacional de España que qué me parecía a mí como portavoz nacional de Vox que la diversidad dentro de la selección española digo yo tengo los años suficientes por haber visto jugar a muchos racializados con nosotros a nadie no sé si os acordáis de Chicho Sibilio sí, estaba pensando en Chicho Sibilio yo por acordar el acuerdo de de Graga o sea de Graga bueno, los procuradores negros motovineanos ¿a quién se le ocurría pensar que Chicho Sibilio era un ejemplo de racialidad? nadie ah, juega Chicho Sibilio vamos Chicho o sea, es que eso era todo o hemos tenido gente maravillosa como Sena o como Donato Donato Donato, tío ahí que corría con los pulgares hacia arriba y nadie se nos ocurrió pensar Dios mío es la nueva España estamos siendo diversos inclusivos y ecosostenibles porque tengamos dos negros en la selección que ellos tienen un compromiso con España la pareja de centrales más o menos titular han sido Lenormand y Laporte que son franceses pero si toda la obsesión toda la obsesión no sé si has mirado además me parece que había algún ministro no sé quién opinando que resultaban horriblemente racistas y y además que notabas que les importa una mierda la realidad o sea, la realidad y las personas porque decían ¿cómo los debe fastidiar a la derecha que dos inmigrantes ninguno de los dos es inmigrante lo siento mucho ¿sabes? o sea, uno uno ha nacido en esplugas y el otro ha nacido en pero que uno es hijo de una ecuator aparte de que su abuelo fuera de la guardia aparte de que su abuelo fuera de la guardia mora en el caso de la miña malo me da igual eso no sé si es verdad no, es que me da igual yo creo que creo que eso ha sido que eso es un bulo sí, pero su madre sí que es ecuatorguiniana sí, sí, sí pero por tanto es parte de la iberosfera o sea, que es que no es como pero de todas maneras que nos da igual mientras tú vengas y tengas nos da igual es decir es la integración ¿cómo sufren la derecha? no, no no sufrimos nada vemos un tío integradísimo que se pone la camiseta de la selección que juega como tal que cada vez que mete con el cerebra con una que luego todos sus compañeros no sé eso es el fenómeno eso es la integración que queremos ver y luego vemos otra realidad que no nos gusta en decenas de miles caramba, es que en la selección ha ganado la Eurocopa ya está no nos complica la diferencia entre la derecha y la izquierda ¿sabes cuál es? la real es que en la derecha hay momentos en que su ideología la aparta y disfruto de las cosas sencillamente disfruto del fútbol como fútbol disfruto de la familia como familia disfruto de un trozo de ternera como trozo de ternera la izquierda es incapaz todo tiene que ser puñetera ideología no puede ver un partido de fútbol y decir voy a disfrutar de un partido de fútbol no disfruto de que hay dos racializados Dios mío qué enfermedad es la izquierda pero eso es ahora una tira para Carlos Esteban no ocurrió así cuando ganamos no ocurrió así cuando España ganó la Copa del Mundo en África en 2010 no es verdad la izquierda no dijo en la izquierda también y antes cuando metía un gol putraqueño ponían el logo del PSOE bueno a ver si ponemos a ver si cuela pero no cuando ganamos cuando ganó la selección española no ganamos fíjate me lo apropio en 2010 llegaron a la celebración hasta que yo no acuerdo dónde fue si en Colón o no lo que sea y salía Pepe Reina diciendo caballero una de menos y una de menos es decir no había ni Gibraltar español ni que viva España ni somos los mejores y esta gran nación se va a unir viva España no había nada de eso había una celebración de chavales jóvenes porque en ese momento no había la izquierda no había concentrado todas sus energías políticas en el triunfo de la selección y esta gente lo que ha hecho ha sido reaccionar exactamente la desesperación de la izquierda se ve en que durante años han estado bombardeando a la generación de estos jugadores con cursos de educación sexual con cursos de feminismo tienes que tienes que sentirte culpable porque eres un hombre si se producen violaciones es por tu culpa y tú chica tienes que sentir miedo y desconfianza hacia los hombres porque son todos violadores etcétera y todo esto lo que está llevando para satisfacción nuestra yo al menos no lo esperaba sinceramente es a la reacción contraria a que chicos y chicas están echando todo esto a la basura se están revelando contra es fundamental una cosa que dice constantemente José Javier constantemente se la ha oído en 27 y es no se puede vivir odiando lo que eres es que no se puede es que es verdad pero claro todo el mire esto en realidad nos lleva al principio del programa y avanza claro todo el discurso del poder ha consistido en su capa de progreso libertad y emancipación hacer que estés permanentemente odiándote porque eres pura basura blanca europea está bien por dios Gibraltar español y andando claro y una de mero también y por cierto Gibraltar español claro que sí pero como no dicen va a tener problemas Rodri que es el mejor centrocampista del mundo del mundo no es tan idiota en un equipo propiedad de quien de los petrodólares de un tal que va a tener problema por decir Gibraltar español en un país que ya prácticamente es islámico posiblemente le den su peso en oro cuando llegue ahí su valoración su precio de mercado de Rodri que si estaba en 90 millones ahora estará en 140 millones yo que sé después de la Europa claro es que es el mejor pero es que es el mejor no lo digo de ningún otro jugador de la selección española digo que sea el mejor en su posición pero a mí ya mal este me dio un golazo que todavía se me abren las carnes una maravilla y el Nico Williams muy bien y Carvajal estupendo Carvajal esa entrada le hizo una entrada en último segundo a Musial a un no acuerdo exactamente donde era este hombre que todos lo disfrutamos mucho diciendo vamos muy racial aquello también muy racial español pero Rodri es el mejor centrocampista del mundo no va a tener el más mínimo problema pero todos los periódicos de todas partes no solamente de Inglaterra de aquí también diciendo ¿cómo se le ocurre? si vive allí o sea si trabaja o está fichado por un equipo inglés de verdad de verdad pero son de verdad creen que importa algo creen que importa una nietera nada pero esa frase Fuster es muy demostrativa de cómo se comporta gran parte de nuestra profesión de cómo Rodri se atreve a hablar mal de los que le pagan como yo me atrevo a hablar mal de los que me pagan eso es lo que se está diciendo es una proyección es casi peor es cobardía se atreve a decir algo que todo el mundo sabe que es verdad pero que no se puede decir porque forma parte de nuestro complejo si me pides conectarlo con una cosa cercana es alucinante fue un comentario que me llamó mucho la atención con lo que hizo Vox de romper con el PP y mucha gente decía pero no se dan cuenta que pierden gente que se queda en la calle y tal hey que es un partido de verdad que lo pensaban como no se han dado cuenta bien de que pierden bueno pero es lo que dijo también toda la izquierda es imposible que los de Vox rompan porque ya tienen los sillones los cargos los dineros el presupuesto ya está y además lo decían convencidos no 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 porque ya está dentro del sistema con lo cual ellos no van a romper nada y aquí otro día se te va a bascar en la entrevista que le hiciste y tal dijo que se piensan que somos unos mierdas como ellos dijo esas palabras que pues suena fuerte es verdad y esa es la idea el otro día también lo mismo conectándolo el otro día la cuarta noticia o la quinta noticia del país era la derecha encuentra ya ha encontrado el motivo por el el perfecto chivo expiatorio o la acusación en el atentado de Trump las mujeres así ¿verdad? buscando porque todo el mundo había señalado que las agentes del servicio secreto que estaban detrás en la limusina pues uno había sacado de la nueva y lo había sacado mal alguien lo señaló y el país hizo de esa anécdota de esa cosita que nadie dijo no me lo puedo creer pero que no era aparte que ni siquiera es que la gente criticaba las mujeres lo que le criticaba la gente es el guoquismo que obliga a la tía esta del jefa del servicio secreto que lo primero que cuando la nombró Biden en vez de decir voy a hacer un servicio secreto más eficaz más seguro más tal dijo mi prioridad es que haya un 30% de mujeres sí pero la realidad la realidad es que cuando disparan a Trump todos los que saltan ahí son hombres entonces al fondo hay dos mujeres que están protegiendo el coche el coche de no no que le intentan proteger a él pero es que no no le cubren no consiguen cubrirlo pues están lejos no no en la foto están atrás no no en la foto se ve están atrás yo me refiero a las que están atrás entonces una de ellas va a sacar el arma tal bueno y entonces el país coge eso porque alguien lo señaló a partir de su propio relato poniendo en la cabeza del contrario lo que ellos quieren que el contrario piense para ellos poder o sea se han vuelto locos que entonces dice habéis visto pero es lo mismo es lo mismo que cómo está sufriendo la derecha que estaba gozando como poco como pocas veces porque porque a mí ya mal estáis como locos estáis enfermos estáis muy enfermos vale pero tiene razón Pedro o sea ese es el panorama periodístico que tenemos porque al final ahí tiene que haber un plumilla que está ahí y le dice a su tú imagínate José Javier además que somos yo creo que todos aquí hombres de redacción tú imagínate que yo me dedico a presidente a mirar el país imagínate en tus tiempos que lo hubieras dicho a un director no un director no hace falta a un redactor jefe internacional algo así como por ejemplo oye y si hacemos una pieza sobre que la derecha odia a las mujeres porque se ha metido que te hubiera dicho el redactor jefe en los 80 o en los 90 tú eres tonto tú eres muy tonto muy tonto y cómo has entrado en este periódico eres hijo de quién pues ahora no ahora en fin señores que esto nos podría durar tres horas mil gracias a todos Pedro, Carlos, José Antonio hasta el próximo día la semana que viene que será Santiago por cierto tenemos programa especial dedicado a Santiago Apóstol y habrá también gracias a que usted nos apoya ya lo sabe un programa como este solo porque usted está ahí solo porque usted está ahí por favor sigue estando que no se hace falta hasta luego